Música 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 Un motociclista en estado de ebriedad choca de frente contra una camioneta en el kilómetro 65 de la carretera Rivas este fin de semana. Una joven de 17 años que lo acompañaba junto a otra murió instantáneamente. En su informe semanal la Policía Nacional reporta a 93 personas detenidas por diversos delitos, entre ellos asesinato y homicidio. Estos resultados abarcan de la semana del 7 al 13 de agosto. El partido Alianza por la República y el partido conservador fueron los primeros partidos políticos en inscribir este lunes sus candidatos a alcaldes ante el Consejo Supremo Electoral. De acuerdo al calendario del Poder Electoral, la inscripción de candidatos va del 14 al 21 de agosto. En las próximas horas pasarán a la orden de un juez los dos sujetos acusados de haber matado a una mujer de 61 años en el barrio Julio Huitrago para robarle el tanque de gas, un televisor y un celular. Reprograman el juicio oral contra el comerciante que mató a un delincuente que ingresó armado a robar a su casa en el reparto de las brisas. El juez a cargo de la causa se declaró incompetente. Con el avance de la tecnología, los videojuegos se han convertido en una opción de pasatiempo y diversión para niños y jóvenes quienes dedican varias horas al mundo virtual. En el siguiente reportaje especial les presentamos la opinión de expertos sobre este tema. En vivo, desde los estudios de Canal 10 en Managua, Nicaragua, esto es Acción 10 en la Mañana. Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos y todas bienvenidos a esta nueva edición de Acción 10 en la Mañana. Ya estamos a 15 de agosto del año 2017, dándole gracias a Dios por un nuevo día de vida. Y también en nombre de todo el equipo que hacemos posible Acción 10 en la Mañana, le damos esta cordial bienvenida a Odili Vargas, yo soy Luis Medrano. Y en este momento también nos está acompañando nuestro buen amigo y compañero de labores, Jensen Espinoza. Yo soy Luis Medrano. Buenos días, Odili Vargas, un placer que usted que nos está viendo se informe con Acción 10 en la Mañana a esta hora. Como siempre, muchísimas gracias por esa fiel sintonía. Jensen Espinoza, vosotros inició con otras noticias. Buenos días, iniciamos de inmediato. En el kilómetro 65 y medio de la carretera Granada-Nandaime, perdió la vida de manera trágica un adolescente de 17 años, cuando la motocicleta en la que iba junto a dos personas más fue impactada por una camioneta que era conducida por un hombre en aparente estado de ebriedad. Víctor Pecay nos amplía. De manera instantánea falleció la joven universitaria Jocelyn Carina Gómez Palacios, de 17 años, cuando a la altura del kilómetro 65 y medio de la carretera Granada-Nandaime, una camioneta les invadió el carril, impactando frontalmente la motocicleta en la que se movilizaba, y que era conducida por el policía Aníbal Cruz, de 20 años, quien resultó gravemente lesionado. Además, en la moto también viajaba otra jovencita de nombre, Keilin Deyanara Márquez Villalobos. Cabe mencionar que ninguno de los tres motorizados portaba el casco de protección. Mientras tanto, los dos sobrevivientes fueron trasladados en condición crítica al hospital de Nandaime. Había un total de dos personas lesionadas, pues, en el que 19 años, que presentaba policraumatismo generalizado. En el caso de la joven Keilin Deyanara, de 17 años, pues, ella presentaba una fractura expuesta de lo que es la rótula. O sea, ambos fueron estabilizados en el lugar y trasladados al hospital primario Montecarmelo. El presunto chofer homicida cedió a la fuga, siendo perseguido por un taxista ribense que presenció el fatídico accidente. La camioneta me aventaba ya casi con la moto a la parmilla. ¿La moto venía en su carril, no? Sí, la moto viene en su carril y vienen hasta despacio los muchachos. Yo me detengo, pero al mirar que ellos no se paran, yo los sigo. Yo los sigo y ellos siguieron, hasta apunchados iban y no se pararon para nada. El conductor señalado de provocar el accidente es Harold Rodríguez, quien aceptó andar bajo los efectos del alcohol junto a sus dos acompañantes, quienes son originarios de Ginotepe y que fueron capturados en el empalme de Catarina. Venimos sobre la vía, yo estoy en medio de la carretera y estamos con la moto. ¿Han tomado? No, este... ¿Sí? Sí, un poco. La infortunada joven habitaba en Nandaime, de la plaza José Dolores Estrada, cinco cuadras al sur. Informó para Acción 10, Víctor Ticay. Una persona resultó lesionada en una triple colisión entre vehículos en el sector de la casa Ricardo Morales Avilés. Testigos del accidente señalan a uno de los conductores de irrespetar una señal de alto. María Serordóñez con los detalles. De la casa Ricardo Morales Avilés, dos cuadras al sur, se registró un aparatoso accidente de tránsito provocado porque el conductor del carro color verde respetó una señal de alto ubicada en la intersección. Primero impactó contra un auto, luego colisionó a otro vehículo cuyo conductor también esperaba circular por el lugar, según informaron testigos. Yo vengo a los tres carros allá, entonces lo que vengo pasando se cruzó el otro carrito. ¿El carro color? Él. Él se tiró el alto. Yo cuando vino el carro en el aire. Los dos carros no venían tan rápido, ¿me entiendes? Y de repente miro que ese carro viene desmangado y le pego en la trompa. Si pueden ver prácticamente el que se da vuelta es él porque hace la mala maniobra. Si el carrito blanco está esperando, ahí verá, pero él viene desmangado, que se logra pegar en la punta del carro y se da vuelta. Las personas que observaron el hecho manifestaron que debido al impacto y cómo quedó el carro que aparentemente desató el accidente, es para que se registrara algún muerto. Afortunadamente, solo una persona resultó lesionada y lo demás son daños materiales. Andan nerviosos, no quieren ni hablar. La muchacha de rojo. Sí, la de rojo. Y el muchacho que está allá delgadito. ¿Qué chaval? Ya no era él. No, él dice chaval que él tenía. Patas arriba, es el que venía manejando. El muchacho ese que fue, el chaval que está con el celular en la mano. Bueno, ese sí, él dice que él venía manejando. Solo miramos cuando el carrito verde venía y se lo cruzó, cuando lo impactamos. ¿Uno de los lesionados venía con usted? Sí, en la parte de adelante, a la parte del conductor, sí, yo vengo atrás. Cuando miré, solo fue el impacto nada más. Yo solo me golpeé un poquito porque como vengo atrás, el que más sufrió fue mi compañero de trabajo, que es el que va lesionado a la cara ahorita. ¿Tiene como el sentido? ¿El cambio es de milagro? Sí, porque ninguno, gracias a Dios, pues nos salimos perjudicados mucho. Solo él, pues, de adelante, que es el que anda fregada la cara ahorita. Agentes de tránsito llegaron al lugar y llevan a cabo las investigaciones. Mientras tanto, el lesionado fue llevado al hospital Manolo Morales. Con imágenes de Erasmo Hernández, María Esther Ordóñez, Acción 10. Continuamos con más informaciones, ya que un motociclista resultó con una fractura en una de sus piernas después de ser impactado por un vehículo que aparentemente irrespetó una señal de alto. Esto ocurrió en una calle del barrio San José Oriental. Claudia Rivas, con más detalles. El motociclista Lenín Vázquez viajaba de oeste a este cuando impactó con el auto que conducía Roger Martínez en dirección de norte a sur, en el barrio San José Oriental, en Managua. El paciente está estable, solo hay una fractura, lo que es el miembro inferior izquierdo, descartó una fractura de rótula. Ambas partes evaden responsabilidad. Será la resolución de tránsito que determine cuál de los conductores provocó el incidente. ¿Usted es pariente? Fue amigo. ¿Qué le dijo? ¿Qué le informó él? Que el señor del carro se tiró al alto. ¿Él venía correctamente? Sí, vía correctamente, despacio. Porque yo hice mi alto correspondiente y el muchacho, el joven, se vino a impactar casi en la esquina del stop trasero ahí. Sí, eso fue todo. Para mí fue un asombro que le impacta. ¿El accidentado le comentó a sus amigos que usted se tiró al alto? ¿Quién? ¿El accidentado? ¿Es lo que le comentó a sus amigos? Bueno, esa es la versión que él quiere dar, ¿verdad? Pero yo hice mi alto correspondiente, como le repito. El lesionado fue trasladado a una clínica médica previsional con imágenes de Julio Real, Claudia Rivas, Acción 10. Dos personas que viajaban en una motocicleta resultaron lesionadas. Después de colisionar contra una camioneta, luego que una ruta le quitara la visibilidad. Marjorie Jarkin estuvo en el lugar y este es su reporte. En menos de una semana se vuelve a registrar otro accidente en la intersección del puente de Vía San Jacinto, una cuadra hacia arriba. Esta vez quienes se llevaron la peor parte fueron Gabriel Carrillo, conductor de la motocicleta, y su acompañante Leonardo Solís. Tras haber impactado con un costado de la camioneta conducida por José García Garay, que conducía de norte a sur. Y la falta de visibilidad fue lo que provocó el accidente. Yo venía por este lado, y entonces yo no sé cómo se tiró por allá, el de la 111, y me tapó la visibilidad y cuando corré solo miré la moto ya. ¿Ustedes venían de abajo? Sí, ellos venían de acá para acá, yo venía de aquí para acá, de norte a sur, sí. ¿Iba para su casa? No, no, iba a dejar unas sillas ahora. ¿Para su casa? José Ismael García Garay. La condición de ambos lesionados es estable. Fueron asistidos por miembros de la Dirección General de Bomberos y la Central de Ambulancias. Poli-traumatismo, ambos PX, Arturo González. Con imágenes de Larry Orozco para Acción 10, Marjorie Jarkin. Una pareja que iba a bordo en una motocicleta resultaron lesionados después que fueron impactados por una camioneta, cuyo conductor irrespetó una señal de alto en el sector de la Seivita. Más detalles, con José Abraham Sánchez. Según testigos, el conductor Omar Antonio Romero cometió el error de cruzar el alto, aprovechando el paso de cortesía de otro conductor, pero no se enteró que en el siguiente carril venía a bordo de una motocicleta Margarita Porras y Edgar Ruiz. Ambos jóvenes resultaron con lesiones de consideración, pese a portar el casco de seguridad que del impacto se le desprendió. Del alto, hay un alto ahí. Pues ya no se detuvo, vangán, vangán y los atropelló. Animales, debías de creer que porque vienen en camioneta, vienen, son los reyes de las calles. Casualmente aquí no más cerca, son ustedes. Sí, sí, me gustaría que le tomaran foto a la placa. Sí, la motocicleta, ¿de la camioneta? El chaco que cayó por allá, está ahí el chaco. Venía rápido, el muchacho. Venía todo a ver que el muchacho, que la moto. ¿De quién venía manejándola, el muchacho o el barato? El muchacho. ¿Aquí tiene la preferencia de la moto? O la camioneta. ¿De dónde viene? Aquí. Pero ahí hay un alto, sí. Pero el busero, el busero le dio el que pasara. Entonces el busero no se fue atrás, delante, tenía la moto. Entonces la moto, la moto, tenía todo a ver que no se paró, le pegó la camioneta al señor. El busero le dio el pase de cortesía al de la camioneta. Entonces el más, ven aquí a este lado, el más, el señor está pasando, entonces el más, le pegó la camioneta. El accidente sucedió de Casa Pelas a Cahualinca, una cuadra arriba. Los jóvenes viajaban de oeste a este y el presunto responsable del accidente, de norte a sur. Con cámara de Erasmo Hernández, José Fran Sánchez, Acción 10. Hay que tener mucha responsabilidad a la hora de manejar, hay que también tener precaución a la hora de cruzar las pistas, hay que evitar sobre todo accidentes de tránsito. Vamos a enviarle saludos porque va ya para clase, pero ya está de cumpleaños, un jovencito, Joan Marcelo Mendoza Cuadra. Joan hoy está aquí llegando a un año más de vida, va para clase, pero quería escuchar este saludo. Así que Dios me le bendiga y feliz cumpleaños. Vamos a hacer de esta forma una pausa comercial. Usted no le cambia y ya regresamos. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Gracias por continuar informándose con más aquí en Acción 10 en la mañana. Y reprograman el juicio oral contra el comerciante que mató a un delincuente que ingresó armado a robar a su casa. Esto ocurrió en el reparto Las Brisas. El juez a cargo de la causa también declaró incompetente. Veamos el reporte y más detalles que nos brinda Jairo Castillo. Este lunes estaba programado iniciar el nuevo juicio oral y público contra Jorge García Vargas, pero se suspendió porque el titular del juzgado cuarto distrito penal de juicio, doctor Carlos Pedrosa, se inhibió de conocer la causa, ya que en semanas anteriores, él había anulado el veredicto de culpabilidad por el delito de homicidio que otorgó el jurado de conciencia contra este hombre, quien acabó con la vida de Francisco David de Altamirano cuando lo encontró en su casa de habitación ubicada en Las Brisas, robando. Pero el punto es que ya con la resolución del tribunal yo pierdo la competencia para conocer, yo no voy a pronunciarme absolutamente nada más, y le corresponderá al juez que se designe una vez que sea el sorteo, como dice, dar toda la tramitación que corresponda. Entonces hoy prácticamente no vamos a hacer juicio, como le digo, él mismo estaría mandando el expediente a Ordice para que designen a ese juzgado que corresponda. El doctor Carlos Chavarría será la nueva defensa de Jorge García ante el proceso judicial tan controversial. Él buscará como la causa sea archivada, ya que a su cliente se le vulneraron sus derechos, porque actuó en legítima defensa. En todas las anomalías que se cometieron en perjuicio de mi representado, las eximentes de responsabilidad penal están muy claras, muy establecidas en el actuar de mi representado, en base al artículo 34 del Código Penal, inciso 4, ¿verdad? La agresión ilegítima que sufrió a través de la violación de su morada, y que estuvieron expuestos, ¿verdad? Sus ascendientes, sus descendientes, y él lo que hizo fue defender su patrimonio y su familia. Los medios que utilizó, bueno, ya saben cuál fue ustedes, ¿verdad? El arma de fuego, que era para prácticamente repeler ese ataque o esa agresión ilegítima. ¿Vos crees que de momento se ha hecho justicia en tu caso? Pues esperamos eso primero a Dios, como le digo, pero sí, gracias a la gente, pues, y a ustedes, que me han apoyado en todo, les doy muchas gracias. ¿Qué van a pedir? ¿O tu abogado que estaría pidiendo? No, él sería con él, sí. ¿Vos van a esperar que le toque? Sí. ¿Hay un sobreseguimiento? Así es. Eso esperamos, vamos a ver. En esta semana, mediante un sorteo, en la dirección de Ordice, se conocerá al nuevo juez, que llevará a este caso que generó mucha opinión pública. García fue declarado culpable el pasado 30 de junio. En Acción 10, Jairo Castillo. El magistrado de la Sala Penal de Tribunal de Apelaciones suspendió la audiencia después, que sin motivo alguno encargados del sistema penitenciario decidieran no enviar a las cuatro personas involucradas en el homicidio de un norteamericano en un bar de Mazachapa. Jairo Castillo nos continúa informando. La sala penal compuesta por tres honorables magistrados del Tribunal de Apelaciones de Managua, abogados defensores y familiares de cuatro reos, fueron dejados vestidos y alborotados por autoridades del sistema penitenciario de Tipitapa. que sin explicación alguna, violando los derechos humanos de los privados de libertad, no enviaron a la audiencia especial a los detenidos por el homicidio del norteamericano, Terry White O'Dell. Hecho ocurrido en un bar de Mazachapa, la madrugada del 30 de enero de este año. C'est tout ce qu'on souhaite, on espère. Esperemos que todo se va a desarrollar de la meilleure manera. Nous sommes là justement pour demander une anulation du premier procès. Nosotros estamos acá para pedir que se amule el primer juicio. ¿Tienen fé, tienen esperanza ustedes que en la sala penal pueda haber los vacíos, las ilegalidades, que ustedes están también? El espoir, que la anomalie, que la gente que se vuelve a comer, la gente que se vuelve a comer, que se vuelve a comer, se va a recorrer. Sí, c'est tout ce qu'on souhaite. El fuga de espoir. Eso es lo que deseamos, tenemos fe y queremos mantener la esperanza. El boleto de Francia a Nicaragua le cuesta a los familiares del detenido, Freddy y Andrea Abraham, 2.000 euros más su estancia en el país. Y es que este lunes los tres magistrados de la sala penal escucharían los alegatos de los cuatro defensores para después anular, confirmar o reformar la polémica sentencia de la jueza primero de Distrito Penal de Managua, Irma Laguna, quien les recetó 25 años de cárcel. Entonces voy a mostrar científicamente con el mismo dictamen médico y con la misma acusación de que ahí lo que hay es desprendimiento al vaso, que es lo que ocasiona la muerte del señor estadounidense, producto de dos garrotazos. La misma acusación dice quién es el que impacta con dos garrotazos con dos garrotazos a esa, a el oxiso. Y el médico forense lo reafirma. De manera científica yo lo voy a demostrar. O sea, hay que ser correcto y no venir aquí a querer taparlo, no se puede tapar. Hay un homicidio, hay una persona que murió y hay un responsable. Y eso siempre lo he mantenido, aunque se me venga el mundo encima. Hay un responsable y la acusación lo dice y lo dice la prueba científica. Para la defensa fue un maratónico proceso donde en las redes sociales la jueza aparece fatigada en su escritorio y días después, en la lectura de la condena, luce con extremo sarcasmo contra los cuatro detenidos, familiares y defensores. O sea, si vos ves que el proceso, que este juicio es con gran connotación internacional, vos no solamente tenés que cuidar tu porte, sino simplemente tus estipulaciones, tus expresiones. Tenés que representar dignamente al sistema judicial y no usarlo como si fuera un acto cultural donde me voy a estar riendo, donde voy a estar gozando porque yo ya le impuso 25 años a un ciudadano. Si es la vida de un ciudadano. Ahí hubo un juego de intereses personales. Me han dicho, puede, que no debo señalar a los señores funcionarios de la embajada americana, pero sí yo lo señalo. Ellos han estado metidos en este proceso, han estado influyendo, han estado maniobrando. Y a mí me consta. Y tengo pruebas contra ellos, ¿ya? Debo una visa que otorgaron. Una visa que otorgaron. Tengo pruebas sobre eso. Y ellos lo saben que yo tengo pruebas sobre eso. ¿Y otorgaron a quién? No te lo voy a decir ahorita porque es una carta que yo tengo. Es una carta que yo tengo. Si el sistema penitenciario de Tipitapa no sigue violentando una vez más los derechos de los detenidos, la audiencia fue reprogramada para el próximo lunes 21 de agosto. Con cámara de Erasmo Hernández, José Fran Sánchez, Acción 10. Un joven de 22 años fue encontrado agonizando a orillas de la carretera Panamericana en la salida a Condega, pero murió al llegar al hospital. Familiares piden que su muerte sea investigada, aunque sospechan que haya sido arrollado por un vehículo. Veamos esta y otras noticias. Un joven de 22 años de edad, de nombre Erich Arturo Lira Morales, lo encontraron tirado a orillas de la carretera Panamericana en la salida norte de la ciudad de Condega, presentando golpes en diferentes partes del cuerpo. Fue trasladado al hospital Ada María López, donde minutos después expiró. Bueno, yo no conozco más que lo que me informó la policía, que a él lo levantaron ahí de la carretera, lo llevaron al hospital ya en la última, ya muriendo. Cuando yo quise llegar ahí, él ya estaba expirando, ya había expirado. Se conoció extraoficialmente que el ahora oxiso fue arrollado por un vehículo, el cual se dio a la fuga. Según lo que dijo, el forense fue atropellado. Ahí presenta el cráneo desbaratado, un golpe grande, el brazo izquierdo, quebrado y una herida grande también. Eso fue, me dijeron como a las 12 de la noche. El joven Erics Arturo Lira Morales, era originario de la comunidad del Jobo, en el municipio de Condega. Desde Condega, Julio César Rivera, Acción 10. Este motociclista se disponía a emprender su marcha después de estar cierto tiempo en un taller mecánico, pero lamentablemente solo tuvo la oportunidad de arrancar, ya que fue colisionado en ese momento por una moto que era conducida por una dama que circulaba en sentido de norte a sur. Yo iba a arrancar cuando me pasó llevando las años, en la moto. ¿Y ella de dónde venía? Ya para acá, pero además venía como a 100. ¿Se lo frenó de ella? No, yo vi el de él, porque me pegó, me parece aquí. Venía de norte a sur yo, y él se metió, se atravesó a media calle. ¿Salió de repente? Sí, ni pide bien ni nada, pero ni lo vi, entonces no pude ni frenar. ¿Venía solo? No, frené, pero no dio, ya era demasiado tarde. ¿Se golpeó este? No, creo que solo no, el dedo creo. El motociclista lesionado de nombre Efraín Rivera fue atendido y luego llevado por miembros de la Cruz Roja Nicaragüense hacia el Hospital San Juan de Dios de Estelí para determinar las lesiones que presentaba. Una puli de contusión y un trauma a nivel del hombro derecho. Aparentemente no, pero va a ser trasladado para que sea atendido por otopedio. El hecho se registró por las inmediaciones del vivero municipal exactamente de la rampa conocida como Panamá Soberana 100 metros al norte en la ciudad de Estelí. La motociclista involucrada en el caso fue identificada como Ivette Romero con imágenes de Jairo Leyva en Estelí. Juan Francisco Dávila, Acción 10. Continuamos con más informaciones ya que comerciantes afectados por el incendio en el mercado oriental piden a la alcaldía de Managua les explique por qué se ha paralizado la construcción del galerón. Ellos están preocupados porque aseguran tener deudas. Veamos el reporte más detalles que nos brinda María Esther Ordóñez. Más adelante tendremos esta información. Mientras tanto, también le damos a ustedes que 99 detenidos se han realizado por diversos delitos, entre ellos asesinato y homicidio, según el informe de la Policía Nacional y el Plan Seguridad, ejecutado del 7 al 13 de agosto. Veamos el reporte que más detenido. La Policía Nacional presentó este lunes a dos detenidos como presuntos autores del asesinato de María Lidia Arguello Montalbán, de 65 años, hecho que se registró el pasado sábado 12 de agosto en el barrio Julio Buitrago. Se detuvo como presunto autor a Gerson Portobanco Blandón, de 25 años de edad, alias Saza, y a Jonathan Portobanco Blandón, de 24 años de edad, alias La Zorrita. En este caso fueron ocupados un cuchillo, celulares, un tanque de gas, un televisor. Tres de los 93 capturados del 7 al 13 de agosto es por el delito de homicidio. Cuya víctima es José David Umbaña García, de 19 años de edad. Este hecho ocurrió el viernes pasado, 11 de agosto, en el municipio de Ciudad Sandino. Evidencia se ocupó un arma de fabricación artesanal y se detuvieron a Elías Torres, Eduardo Sánchez y a Cides Calleja. Durante la semana pasada, las autoridades además ocuparon 48 libras de marihuana, una pistola y una arma de fabricación artesanal. Claudia Rivas, Acción 10. Este pasado lunes, el partido Alianza por la República, APRE, inscribió en el Consejo Supremo Electoral a su candidato para las próximas elecciones municipales. Claudia Rivas con el informe. Alianza por la República, APRE, es el primer partido que inscribió este lunes, en horas de la mañana, candidato ante el Consejo Supremo Electoral para participar en las elecciones municipales. Su presidente, Carlos Canales, no permite que ni le recuerden que en los comicios de hace cinco años hubo denuncia que en la lista de candidatos que presentaron se detectaron nombre de personas fallecidas. Incluso se documentó un caso en Buenos Aires, Rivas. En elecciones pasadas, ¿hayan habido señalamientos que hasta difuntos? Yo no quiero responder sobre eso, me va a dispensar porque eso está trillado. Eso dicen nada más, no sé quién lo dice. Eso sucedió, no fue inventado. Bueno, si a usted le conta, pruebelo. ¿Cuántos fiscales van a tener a nivel nacional? Todos los que sean necesarios, porque no está poniendo solamente el partido, sino que cada candidato y cada concejal va a poner de cinco a seis en cada uno de sus municipios. Lo necesario, tenemos hasta para poner cien mil candidatos, perdón, vicales. No necesitamos plata cuando hay personas que son conocidas, que son honestas y que son queridas en su municipio. En Managua, el APRE inscribió como candidato alcalde al poeta Ariel Montoya. ¿Diga su candidata vicealcaldesa? Johanna González, es una muchacha egresada de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica Unica y que viene de la sociedad civil. ¿Cuántos fiscales van a contar aquí en Managua? No tiene partidos políticos. Quedó afuera porque solamente permitieron cinco personas que entrárselas por disposición del Consejo Supremo. ¿Cuántos fiscales van a contar aquí en Managua? Con lo necesario, creo que el tendido nuestro es de más de cuatro mil fiscales, cuatro mil quinientos. Vengo a presentar e inscribir candidatos a alcaldes, vicealcaldes, concejales, propietarios y suplentes por la cantidad de cinco mil ochocientos cuarenta y cuatro para un noventa y seis por ciento de candidatos en ciento cuarenta y seis municipios, el cual equivale al noventa y cinco punto cuatro del total de municipios. La inscripción de candidatos a alcaldes, vicealcaldes y concejales concluye el veintiuno de agosto con imágenes de Julio Real, Claudia Rivas, Acción 10. Y los conservadores son el segundo partido político que inscribió a sus candidatos en el Consejo Supremo Electoral. Claudia Rivas sigue informándonos. El partido conservador aún no define el candidato alcalde y vicealcalde que correrá por Managua en las elecciones municipales. Pero la tarde de este lunes se presentaron ante el Consejo Supremo Electoral para inscribir una parte de sus candidatos de doce departamentos del país. El resto tienen programado registrarlo a finales de esta semana. Siempre el problema de los nicaragüenses es que las decisiones son de última hora y estas negociaciones todavía están terminando de fructificar. ¿No es por falta de candidatos? No, 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 nosotros ya tenemos, en la realidad nosotros ya tenemos los 153 municipios completos. ¿Quién es el candidato por Managua? Bueno, por ejemplo, hoy estamos presentando los concejales por Managua, pero no estamos presentando ni candidato alcalde ni vicealcaldesa porque hasta el viernes en la Junta Directiva Nacional Ordinaria, semanal, vamos a tomar la determinación ya final. ¿No tienen candidatos aún en Managua? Tenemos varias alternativas. ¿Un conservador aquí en Managua? Es que eso es parte de lo que todavía la decisión, hay alternativa de una candidatura independiente y una candidatura conservadora. De acuerdo al presidente del partido conservador, cuentan con más del 95% de candidatos y el 5% restante corresponde a Alianzas de Hecho. Comprometido a no inscribir en la casilla 4, ¿verdad? Para no hacerle sombra a quienes estamos respaldando en esos municipios correspondientes. ¿Y nuestra cobertura de fiscales? Nosotros creemos que vamos a poder cubrir unas tres cuartas partes de las 15.000 juntas receptoras de votos, aproximadamente el 75%. El problema de los fiscales no es no tenerlo. Les recuerdo que nosotros acabamos de cosechar 110.000 votos en noviembre pasado. O sea, de sobra tenemos 15.000 fiscales y de sobra tenemos 6.000 candidatos. No es ese el problema, el problema es el costo. ¿Económicamente? ¿De cuánto requieren? Otros 200.000 dólares que en este momento no los tenemos en el presupuesto para poder cubrir. ¿Sobre la llegada de la OEA qué información manejan? Que ya está aquí el primer delegado, ¿verdad? Como habían ellos ofrecido, estar antes de la inscripción de candidatos. Según la información oficial, los conservadores participarán en las elecciones de 150 de los 153 municipios del país. en los 15 departamentos y dos regiones de la costa caribe nicaragüense. Con imágenes de Julio Real, Claudia Rivas, Acción 10. Llega la ayuda para un joven de 15 años quien fue atropellado por un irresponsable conductor, Geraldín Domínguez, con la historia. Poco a poco, los televidentes han demostrado su generosidad apoyando al joven de 15 años, José Meléndez. Luego que este medio de comunicación difundió la situación difícil que enfrenta hace 10 meses. Luego de ser atropellado por una camioneta a pocos metros de donde habita en el kilómetro 64 y medio de la carretera Nueva León y cuyo conductor inhumanamente se dio a la fuga. Su familia expresó su agradecimiento por la muestra de apoyo que han recibido. No, me vinieron a dejar de buen corazón y gracias por los televidentes de Canal 10 pues nosotros nos sentimos agradecidos, verdad, por el apoyo que nos han dado. ¿Qué es lo principal que les ha traído? ¿Lo necesario, verdad, lo que se solicitó? Sí, sí, gracias a Dios de todo lo que necesita de él, para la llaga, tomada de la llaga, todo eso, los trajeron, pamper que necesitábamos, tenemos, sí, leche. ¿Se ha traído la leche? Sí, sí, leche, ¿cómo se llama esa leche? De Sanchur, sí, tenemos pues para darle, para... ¿Y por el momento, pues, porque usted sabe que eso se desea? Sí, pues ahí nosotros nos sentimos agradecidos. Le queremos dar la gracia a todas las personas porque lo han venido a ayudar, le han traído sus cositas a él porque en verdad la necesitábamos. Entonces le queremos agradecer a todos los que han dado, pues lo han apoyado y si bien pues apoyándolo para seguirlo a él, ayudándole. Que se recupere mejor, pues, su peso normal. La evolución de José dependerá de que siga tomando su tratamiento y de una buena alimentación, así como la atención de especialistas que brinden una terapia que ayude a restablecer su capacidad motora. La fe de esta familia con la ayuda de Dios espera que este joven pueda recuperarse satisfactoriamente. Si deseas sumarte a esta noble causa, tu ayuda la puedes hacer llegar a las instalaciones de Canal 10 o llamar al teléfono 82-82-9256. Con imágenes de Jorge Urroza en Acción 10, Geraldine Domínguez. 82-82-9256 es el número que está esperando que usted, amigo o amiga televidente, pueda hacer realidad también los sueños de esta familia que tanto lo están necesitando. Vamos a continuar con más informaciones, ya que la Embajada de Japón en Nicaragua donó una ambulancia y esto para, totalmente equipada, esto para Cruz Roja Nicaragüense, con el objetivo de mejorar el servicio que está prestando esta institución, esta filial en Santo Tomás, Chontales y Boaco. Más detalles con Geraldine Domínguez. Para contar con un mejor servicio, las filiales de Cruz Roja Nicaragüense de Santo Tomás, Chontales y Boaco ahora cuentan con una ambulancia totalmente equipada que fueron donadas por el embajador de Japón. Esta vez lo hacemos con la filial de la Cruz Roja Nicaragüense, donando una unidad de ambulancia totalmente equipada para la atención prehospitalaria de esta región. Desde el 2015 hemos donado una ambulancia en 10 municipios de todo el país. Con estos medios de emergencia ya serían nueve ambulancias que han sido donadas y ubicadas en las filiales de Ocotal, Cévaco, Matagalpa, Blufit, Huigalpa y la inversión asciende a 524 mil 700 dólares. Esto sí beneficia el servicio que nosotros estamos, prehospitalario, el servicio de accidentes, y desde luego cualquier enfermedad que se den en las familias, en las comunidades, etc., allí estará pues esta ambulancia, estará en nuestro comentario. En eso viene a beneficiar esta ayuda de Japón, a la salud de todo el Nicaragüense. El recibimiento de una nueva ambulancia desde hace muchos años, pero la realidad es que por fin vamos a estrenar una ambulancia donada por el Japón. Cruz Roja de Rivas en los próximos días también estará recibiendo una ambulancia. En Acción 10, Geraldín Domínguez. En Villanueva, municipio del norte de Chinandega, aún lloran al sacerdote Peguero de la Rosa, cuyos funerales se llevaron a cabo esta tarde. Según los promesantes y los católicos de este sector, ellos lloran porque le tienen gran admiración a este sacerdote aún después de muerto. Katia Reyes con la información. Este fin de semana, centenares de católicos participaron en las exequias fúnebres del sacerdote Juan Bautista Peguero de la Rosa en el municipio de Villanueva, quienes llegaron desde el departamento de León, de otros municipios chinandeganos, e incluso desde zonas fronterizas con Honduras, para acompañar hasta su última morada al hombre originario de República Dominicana y que dedicó 50 años de sacerdocio en nuestro país. ¡Viva la tierra! En la misa de cuerpo presente, Monseñor Bosco Vivas Robelo, obispo de la diócesis de León y Chinandega, dijo que la iglesia perdía a un religioso ejemplar que predicó con sus obras, las cuales son recordadas por aquellas personas a quienes guió en la fe. Fue párroco de toda la zona norte, por eso esta preciosa iglesia llamada la Catedral de los Pueblos del Norte, porque él atendía pues y en mula, en caballo, a dar misa a San Francisco, sin copino. Y él decía así, apártense en su prédica, apártense, y la gente se reculaba pues, pero no, él quería decirle, apártense del pecado, hasta las tres veces dice, apártense del pecado. En el pueblo de Villanueva, en los corazones, en las comunidades, y ahí está. Esa es la verdadera riqueza que dejó el padre Peguero. Los restos de Peguero ahora descansan en una bóveda habilitada en la capilla del templo, a los pies del Santísimo. La feligresía lo despidió entre cantos marianos y coreando la palabra santo, como una solicitud firme a la Santa Sede para que lo canonicen por su don de sanación. Pues se maneja, pues, eso de que han recibido sanidad, es un santo que Dios le ha dado, pues, esa potestad. Para Acción 10, Katia Reyes. Cambiamos totalmente de tema y es momento de darla a conocer que, al igual que cientos de leoneses católicos de Managua se preparaban este lunes para celebrar la gritería chiquita. Veamos el reporte. Con la misma devoción que los leoneses, capitalinos afirmaban estar preparados para la celebración a la asunción de la Santísima Virgen María. De las 8 de la mañana, comenzando a arreglar las cortinas, el centro de la pared. El muchacho, pues, aquí presente, es el que hace los arreglos de flores naturales. Yo me encargo de las extensiones, de adornar el altar, más que todo. ¿Con años, señor? Años, con años, celebramos la Purísima. Los 14 de agosto y los 7 de diciembre. Con más de 10 años de tradición, doña Teresa Marqués explicaba la razón de su promesa. ¿Usted viene del extranjero únicamente para celebrarla? Sí, vengo para dar una promesa. Ya tengo tiempo y como hoy cumple años, he muerto también mi papá. Consello en memoria de él. ¿Cuáles años? Sí, tenemos 10 años. ¿10 años? 11. Con fervor de vos, ¿no? Sí, sí. ¿Qué es bonito para que el sarro, verá la gente alegre? Ah, mi amor, es por la Virgen María y que siempre que pedimos la intercesión de ella para algún favor, una necesidad, algún problema, ella siempre nos responde y nos concede lo que le pedimos. ¿Y qué causa tanta alegría? La asunción de María. En esta ocasión, la tradición cumple 70 años y surge cuando en 1947, León era destruido por la erupción del volcán Cerro Negro. Los habitantes de ese entonces pidieron a la Virgen su intercesión para que el fenómeno cesara, a cambio de lo que hoy conocemos como la gritería chiquita. Con imágenes de Larry Pérez Orozco, informó para Acción 10, Yelsin Espinosa Reyes. Y es una tradición también que se ha extendido a algunos otros lugares del país. Saludos a todo el pueblo mariano católico también que celebró estas festividades. Vamos a cambiar de tema ya que unos 400 burros desfilaron por las calles de Ocotal en la décima cuarta entrega del evento Desfile de Burros Ataviados. Veamos reporte y más detalles con Jorge Corrales. Más de 400 burros y burras desfilaron por las principales calles de la ciudad de Ocotal. Los animales guiados por sus dueños, muy bien adornados, fueron el espectáculo desde las 10 de la mañana hasta pasada la 1 de la tarde de este 13 de agosto. No había visto esta burraja. Mira, yo pienso sobre todo que es una manera de valorar el aporte campesino, el aporte también del pueblo trabajador. ¿Cuántas fotos de burros tenés en tu repertorio? Ahorita van como 700. ¿Ah? No, pero en tu vida como fotógrafo. Muy poca. ¿Qué piensas de este evento? Me parece que es una de las ideas más geniales que he visto. Yo creo que es la única de burros en Nicaragua y yo creo que es Centroamérica. Esta es ya la décima cuarta entrega del evento de file de burros ataviados y año tras año se incrementa el número de ejemplares. Las familias campesinas procedentes de municipios aledaños a la cabecera de Nueva Segovia, Ocotal, bajan acompañados de sus burritos con la esperanza de llevarse los primeros premios, aunque todos se llevan a sus casas. Canastas básicas bien surtidas. Pero está ahí, Somozo. Míreselo, ha venido. Ah, se ha venido Somozo para acá. Ah, se ha venido Somozo para acá. Ellos ya cuentan con un festival allá, ¿no? Hay un festival allá, pero sin embargo allá yo creo que no le dan a todos. ¿Cómo es burro? ¿Burra cómo? Colombina. La marquésica, ¿qué sabe? ¿Ah? No, no vengo por ganar, vengo porque se invierten los niveles. El desfile de burros y burras es una oportunidad para los propietarios de los ejemplares porque en este se brinda asistencia veterinaria que incluye desparasitación, vitaminas, entre otras. ¿Qué le están haciendo a los burritos? Hoy estamos atendiendo, dando vitaminas desparasitantes y tomando muestras de sangre para diagnosticar algunas enfermedades. En Ocotal, Nueva Segovia, Jorge Corrales. El estreñimiento se presenta cuando usted no elimina las heces con la frecuencia que normalmente lo hace. La retención fecal se ve con frecuencia en personas que han tenido estreñimiento durante mucho tiempo y han estado usando laxantes. La retención es incluso más probable cuando los laxantes se suspenden repentinamente. Los músculos de los intestinos olvidan cómo movilizar la materia fecal o heces por sí solos. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Y para hablar de este importantísimo tema ya está con nosotros nuestro especialista del doctor Carlos Andrés Martínez Vega, es cirujano colorectal. Este estreñimiento puede ser algo hereditario, puede ser predispuesto por algún tipo de tratamiento que nosotros estemos consumiendo o a qué se debe el tipo de alimentación. Él nos lo va a decir. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Odelí. Muchas gracias por la invitación de hablar de este tema tan importante como es el estreñimiento. Es importante mencionar, Odelí, que aproximadamente el 30% de la población a nivel mundial van a padecer en algún momento de su vida de algunos síntomas y signos de estreñimiento crónico. ¿Qué es el estreñimiento? Porque muchos ya saben que a veces es dificultad para sacar las heces y esto, pero ¿en sí qué es? El estreñimiento crónico, la definición, nos basamos en base a ciertos criterios que nos dan un consenso que se hizo en Roma, que lo hacen tanto los gastroenterólogos como los colorectólogos. En este consenso definen cuántas veces va la persona a evacuar durante la semana, si realiza alguna maniobra como pujo para poder evacuar, cuál es el contexto y la consistencia de las heces. Entonces, en base a todos estos datos que nos va a dar el paciente, nosotros vamos a definir como un estreñimiento. Hay pacientes que nos pueden mencionar, nos pueden comentar en nuestra consulta de que ellos evacúan cada tres o cada cuatro días y que el popó al momento de salir es una consistencia muy dura o es como en forma de bolita. Esos datos nos dan a nosotros de que un paciente que posee un estreñimiento crónico. En algunas ocasiones el estreñimiento se acompaña de dolor en la región abdominal, el cual se va a aliviar principalmente posterior al acto evacuatorio. Es otra manifestación que nos brindan los pacientes al llegar a nuestra consulta. Es importante mencionar, Odili, de que el estreñimiento crónico se presenta principalmente en el género femenino. Es tres veces más frecuente en la mujer que en el varón. En algunas ocasiones cuando la mujer está en el embarazo, el estreñimiento se exacerba por la alteración en las hormonas durante la gestación. Otro motivo importante del estreñimiento crónico se relaciona con ciertas patologías como la diabetes mellitus o esclerosis múltiple o el lupus eritematoso que son patologías de la colágena. Estos pacientes se predisponen a padecer de estreñimiento crónico. Y también los pacientes que poseen ciertas enfermedades neurológicas como un Parkinson o una enfermedad de Alzheimer. Por eso es que es importante mencionar de que el estreñimiento crónico a medida de que la persona envejece ya después de los 60 años se exacerba más esta patología. Otra relación que tiene Odely del estreñimiento crónico es con respecto a qué cantidad de líquidos ingerimos diariamente nosotros. Respecto a si nosotros ingerimos menos líquidos durante el día, el bolo fecal va a ser más duro, más sólido. No va a tener una adecuada hidratación en el colon para eliminar las heces y el resto de alimentos. Entonces eso provoca que el bolo fecal sea muy duro, muy sólido y le provoque síntomas de estreñimiento al paciente. Lo otro es una ingesta pobre en fibras vegetales. Es necesario consumir dieta rica en fibras vegetales diariamente, en las cuales son verduras, frutas o algunos cereales que ya vienen con fibras vegetales actualmente. Si me hacían una consulta por acá, yo tengo 7 meses de embarazo, pero padezco de mucho estreñimiento. No puedo tomar absolutamente nada por mi estado. ¿En qué me pueden ayudar? Otra de las personas que nos escribe por acá. Muy buenos días, excelente el tema. Yo padezco de estreñimiento crónico y a veces paso hasta 17 días sin ir al baño. ¿Qué puedo tomar? Nos dicen por acá. Y una consulta también que tenemos a través de la siguiente llamada. Vamos a escucharla. Adelante. Sí, buenos días. Bienvenida. Gracias. Yo quería hacerle una consulta al doctor y felicitarlo por ese programa. Gracias, señora. Fíjese de que yo tengo un problema de que yo mucho retengo ese. Ya tengo bastante de estar teniendo ese problema. Y también mi niño que tiene 8 años tiene ese problema. Y yo lo entiendo a él porque a veces el pobrecito se pone a pujar y a pujar y no puede. Se le pone duro, duro, duro. Y a mí me pasa eso también. Y quería saber si el doctor me puede regalar una consulta. Excelente. Déjame, por favor, su nombre completo y su número de teléfono. Exacto. Con respecto a la paciente que nos escribía que se encuentra embarazada ya en el séptimo mes, ya pronto a finalizar, lo que yo le recomiendo es que ella consuma bastante líquido, bastante agua. Evite tomar mucho café negro o gaseosas, ¿verdad? Cosas que pueden provocarle el estreñimiento. Lo otro es consumir en su desayuno papaya, banano, frutas. En el almuerzo pueden ingerir pipián, algunas verduras. Y tratar de comer mucha dieta que le puede provocar el estreñimiento, como en el caso del arroz. El arroz le puede provocar mucho estreñimiento. Con respecto a los niños, es muy frecuente el estreñimiento en la edad infantil. Debido a que los niños, lastimosamente, no se tiene un control de cuántas azúcares refinados ellos consumen. Los azúcares refinados están principalmente en lo que es galletas, caramelos. Entonces, eso le provoca a los niños mucho estreñimiento. O lo que le conocemos popularmente nosotros como chiverías, ¿verdad? Sí. Que consume cualquier niño en el momento del recreo y que no lo tiene el control del padre. Tenemos otra llamada, doctor. Muy buenos días. Adelante, le escuchamos. Buenos días, doctor. Fíjese que quería ver si pudiera regalarme una consulta. Yo tengo un niño de tres años. Tres años y medio. Mi niño tiene años padeciendo de estreñimiento. Entonces, ya lo llevé con el endocrinólogo. No, perdón, con el gastroenterólogo. El pediatra siempre me envía lo que es anara. Ahorita estamos con lactulosa y se supone que ese le iba a ayudar, pues, para hacer sus necesidades. Él a veces pasa tres, cuatro días sin poder hacer pupus. Y la verdad que ya me tiene preocupada porque cuando él siente la sensación, él la retiene. Y es un momento en que obviamente la heza se endurece. Y él cuando quiere hacer pupus, él estuda, él llora, él grita. La verdad que hasta pensé que tal vez, no sé si es algún problema en su cabecita. Él en sí relaciona lo que ir a hacer pupus con el dolor. Bueno, déjenme sus datos, por favor. Tiene que tener el niño que ir a hacer pupus porque le duele cada vez que evacúa. Que nos dé sus datos, por favor. Claro que sí, para ayudar. Lo otro que tenemos que hacer, Odili, con nuestros reyes de las casas es darle bastante líquidos. Darle bastante agua y permitirles que ellos corran. El ejercicio es muy bueno para la edad infantil, principalmente correr. O sea, evitemos que los niños estén sentados mucho tiempo frente a un televisor o frente a un juego, cualquiera que pueda entenderse de hacer en la computadora, en la televisión. Porque eso le evita la interacción que puede tener con los otros amiguitos y con el ambiente. Entonces es importante que los niños corran bastante. Eso le ayuda también a su evacuación. A su crecimiento y desarrollo también. Sí, crecimiento y desarrollo. La persona que nos escribió que dice que dura una cantidad importante de tiempo sin ir al baño. Con respecto a los pacientes que sufren bastante estreñimiento crónico, hay que hacerle ciertos estudios para determinar cuál es la causa del estreñimiento crónico. Hay estudios que se llaman de fecografía, en lo cual son imágenes de radiología, en donde nosotros ponemos a realizar ciertas maniobras al paciente y tomamos proyecciones de placa para ver cómo va descendiendo el recto. El otro estudio que se puede realizar en estos pacientes cuando llevan más de 14 días es darle unos marcadores que se consumen bioral y luego se toman placas de abdomen para ver cómo es la distribución de estos marcadores. Porque recordemos de que el estreñimiento crónico, su etiología o su origen puede ser funcional o estructural. Tenemos otra llamada. Muy buenos días. Adelante, le escuchamos. Sí, buenos días. Yo fui operado por una círcula perinal, pero fíjense que aquí en la clínica de Santa Fe de Mataralpa supuestamente decían que no había colorectal. Y lo que hicieron fue que me operó a su doctor y me han hecho tres operaciones. Ya tengo 11 meses y la herida no me ha sanado. Dice que es porque está muy profundo y tienen que verlo, dice un especialista en colorectal. Yo soy de aquí de Mataralpa. Me dijo el doctor que esa herida, mientras no saquen esa raíz de ahí o seguen esa vena, no sé cómo fue que me digo, es un conducto que tienen ahí, no me va a cerrar. ¿De qué lo operaron a usted, señor? Discúlpeme. De una aurícula de colorectal que le llaman y era una pelota que me había salido ahí por el ano, pero era grande y con pura pú y todo eso. Y me la sacaron y me cerraron y después me volví a salir. Y otra vez y tres veces. Entonces ya por último me dio el doctor de que hasta que no me saquen esa raíz o me sellen ahí, no se me va a cerrar esa herida. Al paciente lo operaron a parecer de una fístula anal. Una fístula anal es una comunicación entre el conducto anal y la piel que está perianal, que es secundario a un acceso a una formación de pus que se realizó perianalmente o en lo más cercano al conducto anal. Es importante mencionar que lastimosamente no hay muchos coloproctólogos. En Nicaragua somos muy pocos los que estamos, pero en estos casos es importante que siempre consulten con un coloproctólogo. Porque los que estamos especializados en la área anorectal y en la área del colon, más familiarizados tanto con la anatomía, con qué técnicas utilizar al momento de encontrarse en una cirugía, somos nosotros. Es lo que le recomendaron al señor en el llama de Matagalpa, quizá al finalizar anota el número del doctor Carlos para que él le haga una cita, porque él decía y refería que era tres operaciones. Y aparte de esto tiene 11 meses y no ha cerrado la herida, no ha sanado la herida. Esa es la preocupación. Es importante mencionar, Odily, de que en estos casos, vamos a salir un poquito del tema, ¿verdad? Sí, sí. Pero por nuestro amigo televidente, que está llamando Matagalpa, la fístula perianal es muy compleja en algunas ocasiones. Hay fístulas que duran en cicatrizar hasta más de 8 meses en algunas ocasiones. Sí. Y en algunas ocasiones se compromete la continencia fecal del paciente con la fístula anal. Por eso es importante determinar la fístula anal tempranamente para hacer así una cirugía lo más pronto posible. Porque podemos comprometer tanto el esfínter anal como la cicatrización en los pacientes. Así que es una cirugía, no es una cirugía fácil, es una cirugía compleja aún en manos expertas. Y en dependencia de qué tipo es la fístula que tenga el paciente, así va a ser la evolución del paciente. Excelente. ¿Estos 11 meses han sido prudentes? Probablemente él tenía una fístula compleja. Es decir, tenía una fístula muy larga, probablemente más de 6 centímetros de tamaño. Era muy alta probablemente, por eso que ha sido muy... Cuando le dicen que hay que sacar de raíz, quizá no se ha operado totalmente. Hay que revisarlo, ¿verdad? Exactamente para ver qué es lo que tiene realmente el paciente. ¿Qué recomendaciones nos da? Ahí vemos los números de teléfono del doctor en pantalla para aquellas personas que quieran, verdad, profundizar en este tema. Ah, hay que tener mucho cuidado porque se puede dar. ¿O no? Me preguntaban aquí, doctor, ¿algún caso de cáncer? ¿De no cuidarnos? El treñimiento no tiene relación directa con el cáncer. Excelente. Puede ser un inicio de un síntoma del cáncer cuando hay una alteración en las heces. Es decir, cuando las heces se forman muy delgaditas y principalmente cuando, un ejemplo, un paciente de 20 a 40 años de edad evacuada normalmente diario, iba normal a realizar su acto evacuatorio y de pronto empieza a observar él de que las heces son muy delgadas y que evacúa cada dos o cada tres días. En este caso, es importante acudir al médico porque si tiene estos síntomas y signos, lo más importante sería realizarle una colonoscopía diagnóstica para determinar qué es lo que le está causando el estreñimiento. Porque en algunas ocasiones una estenosis al nivel del colon puede provocar un estreñimiento y esta estenosis puede ser secundaria ya sea a un cáncer de colon o de recto o a una diverticulitis complicada. Bueno, doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Dios nos bendiga, saludos por allá en la clínica a todos y de inmediato vamos a saber cuál es la palabra de hoy. Ya está más que preparada nuestra Jennifer Magenta. Continuamos con Acción 10 en la mañana. No existe una definición única de maltrato infantil ni una delimitación clara y precisa de sus expresiones. Sin embargo, lo más aceptado como definición son todas aquellas acciones que van en contra de un adecuado desarrollo físico, cognitivo y emocional del niño cometidos por personas, instituciones o la propia sociedad. Ellos suponen la existencia de un maltrato físico, negligencia, maltrato psicológico o un abuso sexual. Conozca más de ese tema en nuestro segmento Asesoría Jurídica. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Abuso y desatención son elementos que nos desencadenan en el maltrato infantil. A continuación vamos a ver una nota que nosotros dimos cobertura este fin de semana, donde supuestamente una menor es maltratada por su padrastro y por su madre. Veamos. Son imágenes de una niña de 8 años de edad que es castigada cruelmente por su padrastro y su mamá. Las fotografías fueron enviadas por vecinos que ya no toleran el abuso físico y psicológico que la menor sufre. La pequeña es habitante del barrio Asetuno, de los semáforos del aeropuerto, un kilómetro al lago. En esta vivienda permanece la niña junto a su hermanito de 3 años, al cuidado de una adolescente que también es señalada de maltratarlos. ¿Qué ha escuchado? Se le pegan, vean cómo los agarra patadas, le pega con las cajas y también a las muchachas que los cuidan. Le dicen al niño que les peguen, vean cómo los agarra, los pega, por el sitio y la niña ahí dice. Y cuando viene, dice ella cómo la agarra y todo, y siempre dice que le peguen. Y se escuchan los gritos y cuando les pegan se escucha todo. Los gritos que pegan a la niña un día está gritando cuando le pegan, dice auxilio, auxilio. ¿Y lo tanto que le pegaba ya no se cortaba los golpes? Sí, sí, ella grita. Y como usted sabe, nadie se puede meter porque es un mamá aquí en el barrio. ¿Es violenta? ¿Es violenta? Sí, ni quiera medio. Es violenta, la señora los agarra y por eso que esos niños no les agarra. ¿Por qué están haciendo el llamado a las autoridades policiales que traen cartas en el asunto? No, sí, porque no se les pegan. ¿Ese hombre que también les pega no es ni siquiera su papá, es su padrastro? Sí, su padrastro. Y también les pega, los agarra como que cuando están los... Sí. Él mantiene más sábado y domingo, así de lunes a viernes, como a las dos vienen y cuando viene eso les pegarle. Es rarito el minutito que ese niño es tan tranquilo. Si no es la que los cuida, les pega, si no es la mamá y si no el padrastro. ¿Estudia esa niña? Estaba estudiando, pero la mamá la sacó de clase porque supuestamente no tenía para comprarle los... ¿Y ellos dos trabajan? Esas cosas, sí. Trabajan y dicen que no tienen para mandarlos a clase. Sí, así dice ella, pero tiene reales para otras cosas. Ella mantiene bien vestidos y los niños que verán cómo mantienen, que atacarlos, tomar los niños. Como medio responsable ante estas situaciones, dimos parte a las autoridades de la Comisaría de la Mujer del Distrito 6 para que se den a la tarea de tomar las medidas correspondientes con los desalmados tutores de la pequeña y su hermanito. Con imágenes de Harold Montiel en Acción 10, Geraldín Domínguez. Para analizar y estudiar casos como este, se encuentra junto a mí la licenciada Sara Correa Espinosa. Ella es del Foro de Abogados a quien le doy la bienvenida. Ella nos va a explicar qué es lo que se reconoce como verdadero maltrato. Buenos días. Buenos días. Le doy gracias a Dios primeramente por permitirme estar con ustedes al Foro de Abogados, Canal 10. El tema de hoy es el maltrato infantil que conlleva muchas veces este maltrato a daños físicos, psicológicos, emocionales, del niño, niña y adolescente. Este maltrato infantil trae como consecuencias, desde el punto de vista regido con el Código de Familia, trae las consecuencias de la pérdida de actualidad parental. Asimismo, lleva al cometer un delito que está tipificado dentro del Código Penal, como lesiones, lesiones leves, lesiones graves y lesiones gravísimas. Entonces, también el mismo Código de Familia establece que la pérdida de la autoridad parental, establecido en el artículo 295, donde establece cuáles son las causas de pérdida de la autoridad parental. ¿Y qué es la pérdida de la autoridad parental? Es el derecho que ejerce un padre sobre sus hijos. La autoridad parental es la relación entre padre e hijo y sus relaciones, ¿verdad? Entre padres y obligaciones, derechos y obligaciones. Eso se pierde también con los maltratos físicos que causan daños a niños, niñas y adolescentes. Así es. Antes de continuar con esta explicación, me gustaría brindarles a ustedes un dato de la OMS. Y se explica que cada año fallecen por homicidio entre 41 mil menores. Esto relacionado al maltrato infantil, un dato importante de la OMS, esto a nivel mundial, ¿verdad? Cabe destacar, licenciada, que cómo debe de hacer el vecino, el familiar y el niño que está siendo víctima de maltrato para poder solicitar ayuda a las instancias correspondientes. Es necesario, ¿verdad?, que dentro del núcleo familiar o vecino, como ese, si observan, se dan cuenta de un maltrato físico al niño, es necesario que se haga la denuncia, ya sea en las instancias policiales, también en las instancias del Ministerio de Familia, el cual ellos se encargarán, ¿verdad?, de retomar esa denuncia y posteriormente llevar a examinar, ya sea el niño o niña adolescente, a una valoración ante el Instituto de Medicina Legal, el cual valorará los daños físicos y así poder establecer si es daño leve, grave, gravísimo, tanto físicamente como psicológicamente. Vamos a recibir una llamada telefónica. Adelante, buenos días. ¿Cuál es un consulta? Sí, buenos días. Me llamo Julio César Flores. Mi edad de 22 años, ahora he visto algo en la juventud que ahora los padres no pueden tocar a sus hijos en corregirlo porque ahora nos quieren llamar a denunciarlo, a echarlo a preso. He visto que antes no había muchas corrupciones, antes no había muchos drogaditos, no había gente que fumaba mucho marihuana, y había muchos chavalos que habían caminado mucho en la calle porque habían correcciones de padres. Ahora, para todo, para todo, de hecho, los policías han hecho esto. Yo le doy gracias a Dios y a mi padre, que mi padre me corrigió. Yo era un joven muy, muy, muy insolente, muy inquieto, mi papá me corrigió bastante en paz de cáncer, y por él ahora soy una persona de bien, una persona trabajadora, y pues ahora le doy gracias a Dios por eso. Pero he visto ahora que los chavalos de 16 años, 15 años, 14 años, andan fumando cigarros, andan en la calle, no entran a los colegios, y si los padres lo quieren corregir, lo primero que le dicen, si usted me pega, yo le echo a la policía, le echo a la comisaría, a la de un niño y de la mujer. Entonces, por una parte, creo que por ahí están afectando a la juventud. O sea, no estoy en que le peguen golpes con la mano, pero sí que lo corrían como padres. Porque si no lo corrigen los padres, porque la policía, una cárcel, pues pueden hasta matar y se pueden hacer delincuentes. Así es. Agradecemos el comentario, ¿no? Muy acertado, por sí, el comentario de este televidente. Sí, me gustaría comentar algo sobre lo que dice él, sobre de que antes se le corregía y entonces eran personas más disciplinadas que ahora. Con respecto a eso, el artículo 280 del Código de Familia establece y dice en su parte, en fin, de que bajo ninguna circunstancia se utilizará el castigo físico, pero también establece de que el Ministerio de Familia de Niños y Adolescentes, en coordinación con las otras instituciones del Estado, llevará a cabo programas donde instas a la población, y va a instar, y va a estar haciendo esos programas permanentes, donde se dé una corrección de una manera sustitutiva al físico. O sea, que existen maneras de corregir al niño, no están en contra de que no se corrija al niño, sino que se debe de hacer de una forma positiva. O sea, en otras palabras, una corrección alterna al castigo físico. Así es. Para que no llegara a causarles daños que van a, posteriormente, a traer secuelas en la formación y el desarrollo del niño. Es decir, para no causar el límite al maltrato. Tenemos una segunda llamada telefónica. Adelante, buenos días. Acción 10 en la mañana. Buenos días. Sí, el maltrato es una cosa y corregir otra cosa. Así es. Yo tengo un vecino, una vecina, que tiene dos niños, dos niñas pequeñas. Les pega, son niñas de 2 a 3 años. Pero, ¿qué pasa? Como la doctora dice, hay que denunciar al vecino. Pero esa señora, esa mujer no vive sola. Tiene mamá, tiene papá. Los abuelos no defienden a los niños. Son criaturas pequeñas que las niñas no saben. Yo tengo mis hijos, yo los corrijo, corrijo, no maltratar. Entonces, yo digo que se comienza por la casa. Hay que denunciar. No que lo dejan así. Pero, bueno, también como dijo el señor, a veces las leyes las damos en contra de los padres de familia. Pero hay que corregir a los hijos. Y aquella madre, puta, parece que no le duele que parió a sus hijos. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias a usted por ese valioso comentario. Vamos a traer a colación la nota que nosotros pasábamos acerca de una madre y un padrastro que maltratan a la niña. Es una menor de edad, obviamente. ¿Qué se debe de hacer en ese sentido? Hay alguien, hay un afectado y es una niña que está siendo maltratada brutalmente. Así lo refieren los vecinos. En este caso, si existen familiares que están viendo esta situación dentro de ese núcleo familiar donde se está dando esa violencia y quieren asumir la autoridad parental de estos niños, perfectamente se presentan ante los juzgados de familia donde se les suspenderá o se extinguirá la autoridad parental entre esa madre y ese padrastro a los hijos. Y perfectamente los familiares de estos pueden asumir esa autoridad parental con una resolución judicial, por supuesto, poniendo las pruebas, interponiendo las pruebas, ya sean testificales, en este caso son las testificales, también las valoraciones que hará medicina legal. Perfectamente la familia puede establecer un proceso judicial en los juzgados de familia. Tenemos una llamada telefónica. Adelante, muy buenos días. Acción 10 en la mañana. Lo escuchamos. Adelante, buenos días. Buenos días. ¿Me escuchas bien? Sí, sí, adelante. Yo quería opinar acerca del programa que ustedes tienen ahorita porque yo en lo particular estoy viviendo eso, pues no el maltrato de padre hacia los hijos, sino que escuché el comentario de una persona que dijo que ahora los adolescentes están tomando casi, mejor dicho, la justicia en sus manos, pues, porque uno como padre no le puede decir nada. Y ahí las madres están a favor de que uno no le llame la atención realmente como se deben a los hijos, así que mi hijo, pues, hasta me ha querido pegar, pues, varias veces. Y si yo quiero corregirlo, lo primero que mi mujer me dice es que me va a echar preso. Entonces, nosotros como padres nos sentimos atados, pues, de tener a un hijo totalmente malcriado, que uno lo cuida, lo cría, le da donde vivir, le da estudio, le da su ropa y todo, y el chaval no le hace acaso lo más mínimo a los padres. Muchísimas gracias, ¿verdad?, por el argumento. Ya lo planteaba, ¿no? Y es que, principalmente, he denotado que dentro, a lo largo de esta entrevista, lo que sobresale es la diferencia que quiere hacer la población o los televidentes en relación a la corrección y el maltrato. Yo quisiera hablar algo sobre eso. Sí, adelante. Es muy importante. Este es un problema social bastante profundo, sí se ve, como dice, la rebeldía de los jóvenes. Pero yo les recuerdo algo también, además de como abogada, como cristiana, que los principios morales inculcados en la palabra de Dios acerca de la honra al padre y a la madre, que ejemplos también están dando esos padres a los hijos, ¿verdad? Muchas veces, donde cuando los padres ingieren licor, hacen actos no adecuados, deshonestos ante los hijos, también muchas veces la rebeldía de los hijos en contra de los padres. Entonces, pienso que los padres también se deben de llenar de mucha autoridad moral para poder corregir a sus hijos y buscar siempre medidas alternas a maltrato físico para no llegar a cometer el delito de lesiones graves físicas, psicológicas, y que puedan ser, visto de estos penalizados, llegar a la cárcel. Porque las lesiones leves, graves y gravísimas, oscilan desde seis meses a un año, hasta de cinco a diez años, ¿verdad? Regido en el Código Penal, de los artículos 151 al 154. Muy bien. Conclusiones. Maltrato no es igual a corrección. Y si usted está consciente de que un niño está siendo maltratado, por favor, denúncelo. Es, creo, nuestra responsabilidad como parte de la sociedad y para el crecimiento de la misma. Agradezco su participación. Gracias a todos. Y a los amigos televidentes esperamos que este tema haya sido de importancia para ellos. Y de esta manera hacemos una pausa comercial. Usted no le cambie y ya regresamos. Gracias. Ya regresamos con Acción 10 en la Mañana. Continuamos con Acción 10 en la Mañana. Acción 10 en la Mañana La primera vez puede ser muy importante para algunos o simplemente la forma de comenzar una nueva etapa en tu vida sexual. No hay edad exacta para comenzar a tener relaciones sexuales con penetraciones. Partiendo de este tema, ¿cómo saber si una mujer está preparada para este tipo de actividades? ¿Existen riesgos de embarazos en la primera vez de una mujer? Acompáñanos en nuestro segmento Sexualidad y Familia y conoce más de este tema. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la Mañana. Y para hablar de este importantísimo tema ya está con nosotros nuestra sexóloga, la doctora Yelva Jarquín. Y ella nos va a estar hablando sobre este tema para aquellas personas que están pensando tal vez tener sus primeras relaciones sexuales, ya que están viviendo su sexualidad. Ella nos va a dar esas recomendaciones idóneas, sobre todo si usted no quiere un embarazo en este momento. Doctora, muy buenos días. Buenos días, Rodríguez. Encantada de verte. Felices y contentas siempre. Como siempre. Doctora, la primera relación sexual a veces se piensa, a veces no, pero ¿qué es lo idóneo? Realmente el inicio de la vida sexual, Rodríguez, marca un hito tanto para el desarrollo físico como para el desarrollo psicológico de hombres y de mujeres en cualquier sociedad. Y definitivamente producen un impacto en dependencia del contexto y del momento en que se viven esas relaciones sexuales, ¿verdad? De la condición. No es lo mismo que vos tomes la decisión de iniciar esa vida sexual a que sufras, por ejemplo, un abuso o una violación en tu primera relación. Entonces, por eso definitivamente causan un impacto. Hay dos formas de iniciar esa vida sexual. Sí. Una puede ser dentro de un escenario gradual en donde sos novia de alguien y ese noviazgo te ha permitido la amistad, la convivencia con ese muchacho entre la pareja y de repente han comenzado a explorarse, a tocarse íntimamente. Y esas caricias de repente van siendo más intensas cada vez más hasta que llega un momento en que ambos hablan, dialogan sobre el tema de cómo iniciar la relación. O es el muchacho generalmente a quien le toca ese rol de hacer la propuesta, de tomar la iniciativa para tener ese primer contacto sexual. En tanto, a las muchachas les toca decidir, ¿verdad? Si permiten avanzar a su novio hasta llegar a ese primer contacto. Y la primera relación sexual, de hecho, se define en una pareja heterosexual como esa penetración que ocurre a nivel vaginal. Entonces, a veces puede ser tan gradual que ya se pensó que ya tuviste esa oportunidad de esa práctica corporal, de esos tocamientos intensos, de esa caricias, hasta que se llegue el momento y sí se decide tener ese encuentro. Y a veces ocurre espontáneamente. Es decir, vos podés estar con un amigo o con una amiga y estabas viendo televisión o estabas en otra actividad. Y resulta, pues, que de repente surgió de alguna manera ese contacto íntimo y donde ambos ni siquiera lo habían pensado, no habían hablado del tema, no se había dialogado. Y tienen ese contacto que después, en alguno de los dos, puede tener consecuencias de corto plazo o de largo plazo, ¿verdad? Así es. O pueden haber arrepentimiento. A veces existe presión social también para que los muchachos se inicien. O sea, las culturas más tradicionalistas, por ejemplo, antiguamente, vos veías que los papás inclusive llevaban a los muchachos para que tuviesen contacto sexual con una trabajadora sexual. Y las muchachas deberían de llegar a ese primer encuentro sexual, a esa primera relación bajo las condiciones de la pureza y la virginidad, ¿verdad? En nuestra era moderna, actualmente, pues, ya ese tipo de inicio ha cambiado. Las relaciones sexuales comienzan un poco más tarde en las mujeres, en los muchachos, hasta en un 37% inician antes de los 15 años, pero ya bajo otras circunstancias, ¿verdad? Generalmente es con el novio o con la novia o con una amiga o con un amigo que se comienza a dar ese primer encuentro sexual. ¿Es una relación de cada quien, si quiere llegar o no, virgen, verdad, a esa primera relación sexual o al matrimonio, por decirlo así? ¿O quiere, verdad, a temprana edad experimentarlo, doctora? Exactamente, Odili. No hay una edad, digamos, en que el muchacho o la muchacha debe de tener. Hay chavalos que te dicen, yo no tengo relaciones y tal vez tienen 18 años y no han tenido su primer encuentro sexual y son varones, ¿verdad? No han tenido su primer encuentro sexual porque definitivamente manifiestan que no tienen la necesidad. Es decir, no es cierto que el deseo sexual y la práctica sexual es intuitiva y que hay una necesidad que hay que saciarla. Definitivamente tiene que ser muy bien pensado, ¿verdad? Y siempre desde el punto de vista médico, aunque no hay una edad para ese inicio de vida sexual, uno siempre recomienda desde el punto de vista de la salud sexual. Ya vamos a dar esas recomendaciones, ¿verdad? Porque tenemos una llamadita. Muy buenos días, adelante, la escuchamos. Aló, buenos días. Bienvenida, adelante. Bienvenida, adelante. Bueno, mi pregunta no viene al caso, pero fíjense que, o sea, quería consultar a la doctora. Tengo tres días de andar con una alergia en mi parte y, o sea, ella me tiene preocupada. ¿Alergia significa que tiene prurito, escosor, picazón en sus partes? Sí, sí, picazón, pero flujo no me sale. ¿Tiene algunos granitos ahí, ronchitas? Ronchitas, sí. ¿Usted es diabética? No, 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 no. ¿Qué edad tiene? 40 años. 40 años, ok. Muchas gracias. En este caso, pues, le recomendaríamos visitar a su ginecólogo porque puede estar asociado generalmente a infecciones por cándida. Las bulbitis candidiásticas son muy frecuentes y se presentan por el tipo de ropa íntima que se use, pero también a veces por los cambios hormonales propios que las mujeres sufrimos cuando ya se nos acerca el periodo de la menstruación. Los hongos que normalmente viven ahí se multiplican en la piel y en la vagina y pueden producir esas molestias, ¿verdad? Pero si hay lesiones también hay que buscar si esas ronchitas son debidas a esa causa o hay otro tipo de infecciones. No le preguntamos si se había rasurado su parte íntima. Exactamente, a veces el hecho de rasurarse, de hecho, te produce, ¿verdad? Si esas molestias de cuando viene creciendo el pelito. Hay también otro tipo de infecciones como por piojitos, ¿verdad? Y otro tipo de vectores también que pueden molestar y producerte o algún problema de picación en la vagina. Son menos frecuentes, pero que pueden ocurrir. Se pueden dar. Tenemos otra llamadita, la 22-22-7808. Vamos en este momento a darle pase. Le pedimos, por favor, también utilizar la bocina de su teléfono para que nos podamos comunicar mejor. Adelante, le escuchamos. Salud, buenas tardes. Bienvenida. Buenos días. Adelante. Buenos días. Le escuchamos, buenos días. Yo tengo una solicita, pero no voy a iniciar. Ya lo está haciendo, adelante. Yo tengo una relación de 34 años. Tiene mi pareja, yo tengo 26 años. Pero a mí no me da un poco de tener relación. Bueno, no es el tema del que estamos abordando, pero quizás hasta hoy pudo entrar. ¿Qué le podemos decir? Ella tiene varios años con su pareja y no le da mucho deseo sexual. Hola, ¿qué se deberá ir, doctor? Bueno, también puede, el del tema que estamos hablando, del problema a veces de lo que decía la señora que tiene comezón. ¿Pudiese influir algún tipo de este tipo de situaciones que está pasando? Las disfunciones sexuales son frecuentes. El trastorno del deseo sexual y hipoactivo es uno de ellos. Si tienen varios años de tener convivencia, puede ser que hayan caído en esa etapa, esa fase de rutina, en donde se ha perdido ese condimento de pasión que rodea los primeros años de una relación de pareja. Entonces, hay que mejorar la comunicación, hay que preguntarse qué es lo que está pasando, qué está haciendo cada uno de ellos para mejorar esa relación, para aflorar esos sentimientos. A veces es cuestión de que cada quien está en su trabajo y preocupado por otras cosas y definitivamente no hablan del tema y no hacen nada por la relación. Es decir, el detalle de hablar, de mandarle mensajitos a la pareja, de decirle verdad cuánto te aprecia, cuánto te quiere. De cambiar también el rol en la casa, de estar siempre sometida a las mujeres, especialmente a ese rol doméstico que se ha asignado y que a veces no le permite expresarse, ser más romántica o solicitarle al compañero, mira, no nos quedemos tanto tiempo aquí, vámonos a otra parte. El hecho de la falta de privacidad con los hijos en la casa, es decir, hay una serie de factores que pueden influir en la relación de pareja y que se deben de poner en tela de conversación para mejorar y que cada uno innove, ¿verdad? O ponga un condimento innovador, las fantasías sexuales, los cambios de escenario, vestirse de mejor manera. La creatividad siempre la llamo yo, doctora. Exactamente. La creatividad. Tenemos otra llamadita. Candelita, ¿qué sé yo? Muy buenos días. Buenos días. Gracias por esperarnos. Le escucha la doctora. Mi consulta es, yo tengo tres años de no estar con mi pareja, pero ahorita ya tengo tres meses que a mí solamente me viene mi mes con un día. ¿Cuál es la pregunta? No entendí. Tengo un mes y un día que le viene su menstruación, ¿así la entendimos? Tres meses, digamos, solo me viene un día. En cada mes un día. Ah, ok. Ok. Solamente le dura un día. ¿Se hace un ultrasonido? No, ahorita no me he hecho ningún ultrasonido ni me he hecho el papo. Ok. ¿Está utilizando algún método anticonceptivo de largo plazo? Sí, la pastilla de tres meses, de mes, perdón. La pastilla de mes. Ok. Muchas gracias por su participación. No es el tema, ya no salimos del tema, pero vamos a apoyarle. En este caso, pues, probablemente tenga algún trastorno que hay que investigar. Es siempre mejor, cuando uno utiliza píldoras anticonceptivas, generalmente la menstruación dura menos días. Ok. Es decir, los periodos son cortos, pueden ser de dos a tres días y eso es normal. Pero de todas maneras, siempre es importante que se realice un ultrasonograma pélvico para determinar si no tiene algún otro problema, un quiste ovárico, una miomatosis uterina, un fibromioma. Es decir, hay un montón de causas que también pueden, síndrome ovario poliquístico, muchas otras causas que pueden estar interfiriendo en los patrones de sangrado. Entonces, les recomendamos visitar a su ginecólogo y hacerse su examen clínico. Y con relación a lo que me decías, si uno se puede embarazar desde la primera vez, pues para que vayamos terminando, por supuesto, una relación sexual, independientemente de la edad en que uno va a comenzar esa relación, es siempre importante hacerlo con mucha responsabilidad. Doctora, en esa primera relación sexual se debe hacer por moda, porque ya una amiga lo hizo, o porque el muchacho dice, si no lo haces, o la bendita prueba, ¿verdad? De amor, ¿es necesario hacerlo así o esa jovencita o esa mujer? Porque a veces ya cuando uno está adulta e inicia las relaciones sexuales por primera vez también se puede dar. Lo está haciendo por su propia e espontánea voluntad y desde ahí se puede tener un orgasmo. Por supuesto, Odili. Lo que pasa es que la presión social ejercida hacia hombres y hacia mujeres, especialmente hacia los hombres, ¿no?, que deben de iniciar esa vida sexual desde temprano, ¿verdad? Ese es el rol que se le asigna como son hombres, tienes que iniciar desde temprano y a las mujeres generalmente pues un poquito más tarde, pero siempre es importante que inicien ese encuentro sexual, inicien su vida sexual cuando realmente se sientan preparadas. Es una decisión personal. Siempre recomendamos que sea después de los 20 años para evitar mayores riesgos como el embarazo no planificado y todas las complicaciones que pueden ocurrir en el embarazo de adolescentes, especialmente las infecciones de transmisión sexual, el virus de papiloma humano que puede producir cáncer cervicouterino, el virus de inmunodeficiencia humana o VIH, es decir, todas esas consecuencias pueden ser evitadas si tenemos relaciones sexuales planificadas, asertivas, es decir, con la persona que yo quiero tener ese encuentro sexual y cuando yo me siento preparada y no ceder ante la presión de tu novio, ¿verdad? Porque si no te va a dejar, no caigamos en ese juego, ¿verdad? Siempre hay que tener su primer encuentro cuando realmente te sientas preparada o cuando la pareja se sienta preparada. Los muchachos ejercen esa presión, pero a quien le toca decidir si avanza o no hasta ese encuentro es realmente y definitivamente a las muchachas. Entonces, no se sientan presionadas. Recuerden que hay mucho tiempo para disfrutar del noviazgo y evitar esas consecuencias. Tenerse esto seguro. Uno puede tener una relación sexual que no necesariamente tiene que ver con el coito. Es decir, puedes tener esas caricias intensas, esos tocamientos muy intensos con tu pareja, disfrutar, tener un orgasmo, como vos dijiste, inclusive sin que haya penetración, ¿verdad? También se puede. Perfectamente. Un solo beso, ¿verdad? Puede ser tan intenso que puede perfectamente producir un orgasmo para ambos. Y precisamente lo que nos estaba consultando una amiga, bueno, más que consultar, nos estaba comentando. Yo experimenté con mi novia en varias ocasiones hacer el amor, pero nunca hubo penetración y lo hacíamos con ropa. ¿Eso está malo? No le vamos a decir si está bien o mal, doctora. Pero ¿eso es correcto? Digamos que eso es muy frecuente y si ellos lo han decidido así, si se han sentido bien, pues es una práctica de sexo seguro, ¿verdad? Tener relaciones íntimas sin el coito era lo que estábamos hablando. Y no podemos decir si está bien o está mal. Si para los dos eso funciona, quieren mantener ese tipo de relación así íntima, sin coito, perfectamente pues en el amor, ¿verdad? Todo se vale en la relación de pareja, todo se vale siempre y cuando haya comunicación y se permita lo que cada uno pues decida. Me preguntan acá, ¿es necesario que en la primera relación sexual hayan sagrado, sangra el varón? No, definitivamente no hay sangrado por parte de los varones a menos que el varón, verdad, haya llegado virgen al encuentro sexual y de alguna manera pues haya habido algún tipo de escoriación en su glande. Sí. Generalmente donde hay ruptura del tejido inmenial es en las mujeres, algunas mujeres tienen un himen elástico completamente y por lo tanto no hay sangrado. En el primer encuentro a veces ocurre dolor y ocurre sangrado, por lo tanto a las muchachas no les es tan placentero, placentero este primer encuentro, no lo disfrutan tanto precisamente porque hay algún tipo de molestia, dolor, incomodidad con ese encuentro. Y a veces las relaciones pueden ser tan traumáticas porque no hay suficiente cuidado y no ha habido ese suficiente preámbulo que pueden inclusive producir desgarro profundo en la pared, en el suelo pélvico que a veces han ocurrido casos en que las muchachas llegan con heridas a la consulta bastante importante que necesitan sutura. Entonces siempre debe ser con mucho cuidado, con mucha delicadeza y cuando definitivamente pues las muchachas estén lubricadas, preparadas para esa penetración. Cómo no, me preguntan por aquí, hola muy buenos días, disculpen la pregunta, yo hace tres meses tuve mi primera relación sexual con mi novio, yo tengo 17 años de edad, pero ahora no lo quiero ver, me da pena verle la cara, ¿qué puedo hacer? Probablemente ella no estaba preparada para ese encuentro sexual, tiene que valorar en ella misma los sentimientos hacia esa persona, si ese fue un encuentro sexual y definitivamente no es la persona idónea, no seleccionó bien, ahora ya no le gusta, a lo mejor fue por pura curiosidad o simplemente por la espontaneidad del momento, ¿verdad? Ella se dio la oportunidad, se dio la oportunidad, quiso probar y definitivamente no tiene ningún sentimiento por esa persona. Entonces ella tiene que evaluar, tiene que valorar qué sentimientos tiene hacia esa persona y si definitivamente no existe afecto, pues entonces no se debe tampoco sentir obligada a tener una relación de pareja con alguien que ella no tiene ningún tipo de sentimientos. Entonces, para las mujeres es muy importante el sentimiento hacia una pareja para tener una relación más duradera. ¿Por qué esa vergüenza? ¿Por qué ella siente vergüenza por su primera relación? Porque es algo que nos han enseñado a las mujeres, ¿no? Tradicionalmente en nuestra cultura tradicionalista patriarcal, las mujeres debemos de sentir vergüenza de mostrar el cuerpo, ¿verdad? Nos han enseñado que hay que mantenerlo cubierto y que no puedes tener relaciones tampoco sexuales fuera del matrimonio. Entonces depende de los valores culturales que por supuesto se deben de respetar, los valores culturales, los valores morales, los valores religiosos de cada una cuentan para todas, ¿verdad? Entonces no podemos decir que todo el mundo debe de tener relaciones sexuales cuando quiera, cuando se les han tocado. Eso depende de cada una. De la decisión de cada quien, doctora. De la decisión y debe de ser respetado. Tenemos otra llamada, dice Jairo Castillo. Muy buenos días. Bueno, si no fue. Alguien que no tiene nada que ver con el tema, dice por acá, pero nos dice yo tuve mi segunda relación. Ay, por favor nos escriben concreto porque no le entiendo el mensaje. Tuvo solo una segunda relación. Otra de las personas que nos escribe, excelente el tema, pero yo tengo 17 años de estar con mi pareja y siempre, doctora, dice, tengo deseo de estar con él como la primera vez. Eso es malo. Él a veces me dice que tiene mucho trabajo y a veces ni llega a dormir a la casa. Bueno, no tiene que ver con el tema, pero tal vez le podemos aportar en algo. Tenemos otra llamada. Muy buenos días. Buenos días. Bienvenida. Bienvenida, gracias por escucharnos y esperarnos. Adelante. Doctora, quisiera que se me haga una consulta, si es posible. ¿Cuál es su problema? Tengo 31 años, soy diabética y siempre tengo esa sensación de estar con el sol, con el sol, con el sol y siempre la humedad. Y para tener relación, es un afecto demasiado. Muchísimas gracias. Déjenos sus datos completos, por favor, y su número de teléfono, con gusto, pues la doctora le va a dar. ¿Qué le decimos a estas personas que nos dicen que tiene cantidad de años con su pareja, que se siente igual y a veces el esposo incluso le dice que tiene mucho trabajo? Bueno, yo le diría a ella que es muy afortunada, ¿verdad? Después de 17 años de relación de pareja y continuar con la misma pasión, con el mismo deseo, con el mismo deseo, con el mismo deseo. No voy a decir lo otro que me puso ahí, doctora. Mientras muchas mujeres tienen que o buscan medicamentos o tratamientos que les active, ¿verdad?, tratamientos hormonales que le influyan en su deseo sexual, pues para ella definitivamente esto ocurre espontáneamente. Pues yo le diría que aproveche en la medida en que tenga ese deseo sexual, siempre y cuando su compañero también esté de acuerdo, porque dice que su pareja de repente se duerme o no llega a la casa, ojo, porque puede también estar pasando algo con su pareja definitivamente. Si no está llegando a dormir y no es por motivos de trabajo, definitivamente puede haber una relación ahí, un conflicto o puede haber una relación de... Puede ser que ella no la aguante, ella ya no sabemos, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Ahí tienen que dialogar qué es lo que está pasando. Y con relación a la televidente, muchas gracias por su participación. Las mujeres diabéticas tienen que controlar en primer lugar sus niveles de glicemia, tomarse sus tratamientos para evitar estar constantemente con infecciones vaginales y con otras complicaciones propias de la diabetes mellitus. Entonces, hay que aplicar tratamiento, tomar tratamiento, puede ir a la consulta ginecológica, pero ya sabe que hay que tomar, ¿verdad?, su tratamiento antidiabetes. Y métodos anticonceptivos, condones, son dos elementos importantes cuando vamos a iniciar la vida sexual, ¿verdad? Y hay que pensarlo siempre. Un abrazo, un beso a todas nuestras amigas televidentes que nos han siempre sintonizado y han participado esta mañana con nosotros. Gracias, mi doctora. Y siempre haciéndolo, ¿verdad?, en nuestros cinco sentidos tranquilos, cómodos, nosotros podemos planificar nuestra vida sexual también. Todo a la loca, también así se va a la loca, doctora. Bueno, mientras tanto, nosotros continuamos con más aquí en Acción 10 en la mañana. ¿Tiene algo preparado que decirnos, Yeltsin? Adelante. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Este lunes estaba programado iniciar el nuevo juicio oral y público contra Jorge García Vargas, pero se suspendió porque el titular del juzgado cuarto distrito penal de juicio, doctor Carlos Pedrosa, se inhibió de conocer la causa, ya que en semanas anteriores él había anulado el veredicto de culpabilidad por el delito de homicidio que otorgó el jurado de conciencia contra este hombre, quien acabó con la vida de Francisco David Altamirano cuando lo encontró en su casa de habitación ubicada en Las Brisas, robando. Pero el punto es que ya con la resolución del tribunal yo pierdo la competencia para conocer, yo no voy a pronunciarme absolutamente nada más, y le corresponderá al juez que se designe una vez que sea el sorteo en Ordice, dar toda la tramitación que corresponda. Entonces hoy prácticamente no vamos a hacer juicio, como le digo, hoy mismo estaría mandando el expediente a Ordice para que designen a ese juzgado que corresponda. El doctor Carlos Chavarría será la nueva defensa de Jorge García ante el proceso judicial tan controversial. Él buscará como la causa sea archivada, ya que a su cliente se le vulneraron sus derechos, porque actuó en legítima defensa. Todas las anomalías que se cometieron en perjuicio de mi representado, las eximientes de responsabilidad penal están muy claras, muy establecidas en el actuar de mi representado, en base al artículo 34 del Código Penal, inciso 4, la agresión ilegítima que sufrió a través de la violación de su morada, y que estuvieron expuestos, ¿verdad?, sus ascendientes, sus descendientes, y él lo que hizo fue defender su patrimonio y su familia. Los medios que utilizó, bueno, ya saben cuál fue ustedes, ¿verdad?, el arma de fuego, que era para prácticamente repeler ese ataque o esa agresión ilegítima. ¿Vos crees que en este momento se ha hecho justicia en tu caso? Pues, esperamos eso primero a Dios, como le digo, pero sí, gracias a la gente, pues, y a ustedes, que me han apoyado en todo, les doy muchas gracias. ¿Qué van a pedir, con tu abogado que estaría pidiendo? No, ahí sería con él, sí. ¿Vos van a esperar que le sobran algún sobreseguimiento? Así es, así esperamos, vamos a ver. En esta semana, mediante un sorteo, en la dirección de Ordice, se conocerá al nuevo juez, que llevará a este caso que generó mucha opinión pública. García fue declarado culpable el pasado 30 de junio. En Acción 10, Jairo Castillo. Un hecho que ocurrió el 14 de diciembre del 2016 y que ha cambiado la vida de don Jorge, de su familia, efectivamente algo que, sin precedentes, dicen algunos, en cuanto a lo que dijeron las autoridades respecto a este caso, ha sido objeto de muchas críticas, incluso en medios de comunicación, en redes sociales, y el panorama legal ha cambiado un poco. Y nos acompaña hoy, aquí en Acción 10 en la mañana, nuestros invitados, que vamos a abordar este tema desde la perspectiva de cuáles son los escenarios legales, pero también desde la perspectiva humana. ¿Cómo un hecho como este, Yeltsin, ha cambiado la vida de esta persona? Y que, sin duda, nos deja a los nicaragüenses con la duda de que si alguien entra a nuestra casa, como decimos en el buen nicaragüense, como Pedro por su casa, puede hacer y deshacer, y no tenemos el derecho a defendernos. Es un tema complejo, un tema que nosotros hoy vamos a tratar, y por eso, quienes mejores, para que nos acompañen y hablemos de este tema, el mismo Jorge, a quien le damos la bienvenida y agradecemos su participación acá en Acción 10 en la mañana. También nos acompaña el doctor Carlos Chavarría, abogado, a quien tenemos tiempo de conocerlo y sabemos, ¿no?, el profesionalismo de su labor. Al igual, nos acompaña Brenda Rosales, ella es del foro de abogados de Nicaragua, y con ellos vamos a compartir. Me gustaría iniciar con Jorge, ¿ha trastocado tu vida realmente? Ya lo sabemos, hemos dado nosotros seguimientos a tu caso. El día de ayer, supimos, se canceló, se suspendió, ¿no?, una audiencia. Adelante, Jorge. Así es, pues, yo parezco muchas enfermedades, pero realmente todo, pues, mi problema de obeso, el corazón, ya pese desde cuando tenía 33 años, pero, como te digo, ese día fue lo más, fue un 14 de diciembre, no es cualquiera. Bueno, coméntenos, don Jorge, sabemos que es muy difícil para usted y nuevamente le agradecemos por tener la confianza de hablar con nosotros, hablar en este medio de comunicación. Coméntenos cómo se registraron los hechos, porque dentro de las cosas que se decían era que por qué a usted le disparó en la cabeza y en otra parte de su cuerpo, que si en realidad tenía o no la intención de matarlo, de acabar con su vida, o solamente de defender, si se lo pregunto, porque es mi deber y evidentemente, pues, es algo que, muy a pesar de lo que se haya dicho, la opinión pública, dicen que usted tenía el derecho a defenderse, en la mayoría de los pasos así. Sí, y ahí. Nosotros siempre antes, yo, a nuestro negocio siempre, costumamos dormir una hora, dos horas, porque los negocios nosotros de las cinco para las doce de la noche que llegamos, pues, vendemos comida, somos comerciantes, ¿no? Como todo el mundo sabe, pues, en la mayoría gente, pues, tiene ese conocimiento. Siempre descansamos como tipo de dos, de dos a cuatro, de dos, pero a esa hora eran las dos y cuarenta cuando ingresaron ellos dos armados hasta nuestro cuarto. Yo me quedé asustado porque ellos, ¿de dónde? Se metieron como son dos casas unidas, uno, o sea, no sé en el momento cómo, o sea, se te corren tantas cosas en la mente, y viendo dos tipos que vienen apuntándote, ¿verdad? Y yo estaba con mi teléfono, estaba mi hermano de las paredes, un primo hermano mío dormido, Jaime, ¿verdad? Y fue todo como, o sea, fue rápido y la misma reacción, pues, yo tenía abajo de mi breón, yo tenía mi arma. Entonces, vos sabes que te sentís, que te están apuntando dos individuos armados y dicen que te van a matar, que no volvamos a ver que te van a matar. Yo accioné cuando tuve la oportunidad. Había un niño en peligro. Había un niño de dos años y medio, mi sobrino, el único hijo de mi hermano, pues, que vive con nosotros, pues, que él lo cuida en la tarde y en la noche se le dio a su mamá. Y el niño logró ver ciertas cosas, ¿verdad? Pero yo le decía a mi hermano, agarra al niño, agarra al niño. Se decía que al niño lo querían tomar. También sí, porque primero habían pedido que leéramos al niño y que el niño pasara los teléfonos, las carteras y el dinero. Y sí lograron robar algo. Ah, sí, sí, iban a robar una laptop. Ya estaban despegando los televisores, pero no pudieron porque estaban bien empernados. Lo que ellos podían de valores, más cosas de valores estaban agarrando. ¿Cómo es que usted decide dispararle y por qué en la cabeza? ¿En qué momento exactamente del forcejeo? Si hubo forcejeo, ¿no? No, forcejeo, al momento no. O sea, fue todo tan rápido porque son, vos mirás como si el tiempo te va lento. O sea, vos mirás y mirás que ellos no traen una buena intención. Entonces, o sea, mi reacción es mi vida o la vida de ellos. O sea, ¿cómo te puedo explicar? Yo creo que nadie se puede poner mis zapatos en el momento porque eso es, como te, es algo aterrador a la vez. Entonces, la reacción de uno, pues, o sos ellos, o sos vos, sos ellos. Y ellos andan súper armados. Yo porque vuelvo a ver y ellos andaban armas. Entonces, yo reaccioné. ¿Fue premeritado el hecho de dispararle en la cabeza, precisamente? Pues no fue, o sea, no, tampoco vos sabés, cuando uno te sentís tan amenazado, no sabes ni cómo, a dónde. O sea, la mente te baja y yo disparé. Dos disparos y dos a la vez que se corrió. Pero fue todo, te digo, no sé. Y lo único que dije, Dios, perdoname. Pero son ellos, soy yo. En ese momento, posterior a los disparos, se dio parte de la Policía Nacional. Sí, se llamó. ¿Cuál fue la acción de la policía? ¿Qué le explicó a usted? Pues, me explicaron, me preguntaron, pues, los detectivos, pues, se portaron bien. Pues, como fue dentro de nuestra casa, ellos sabían que éramos comerciantes, porque, como te digo, hay mucha gente que los conoce. La investigación, bueno, pues, o sea, que son de hasta 10 horas, creo que fueron ese día. Y nos preguntaron a todos nosotros, los detectives, para ver si concordábamos. Y todos, pues, bien. Ellos dijeron, pues, no se preocupen, porque en su seguridad, pues, se portaron bien. Para que no tengan ni una queda con la Policía Nacional. Hicieron su trabajo a como ir a hacer. El hecho de que a usted lo declarara culpable, en una primera instancia, ¿cómo lo valora? Además, ¿cómo le ha cambiado la vida este hecho? Para mí, el proceso fue demasiado cansado, porque llevamos como siete meses y algo. Y siempre había atraso de parte del que estaba detenido, el otro que después, que lo reconocimos. Yo y mi hermano, fuimos los únicos dos, que lo reconocimos, porque lo miramos de aquella distancia a dos, tres metros. O sea, lo reconocimos y no se le iba a perder la cara. Sí. ¿Verdad? Esa es una desnudia. Y cuando nosotros lo teníamos de frente, le decíamos al güey que él era, que él era. ¿Verdad? O sea, que no había ningún tipo de mentira, pero sentí que lo cansaron. No sé por qué se dio tanto, o tan largo, pues, eso. Porque, o sea, ¿qué te cansa? Estar llegando cuatro veces al lugar en un mes. Yo miré eso como muy tardado, no sé por qué. Porque yo preguntaba, ¿y esto por qué se dilata tanto? Es que así es, es que así es. Pero, uno, como no anda metido en nada de eso, o sea, no soy ni abogado, ni sé de leyes, pues, yo se lo iba, pues. ¿Esto marcó un antes y un después? Sí, claro, porque ya hay, nadie quiere matar a nadie. Nadie quiere matar a nadie, pero ya hay, tú, el compromiso que te hacen, o tú y de tu familia, de ese niño, de mi sobrino, o son ellos. Porque yo, el delincuente, yo no creo que anda sin amor, porque ahí viene un niño que está ahí, ellos lo que le interesa robar, no sabemos si lo iban a matar después. Tantas cosas que se me corrió en la mente, que yo accioné. Ese es mi modo de accionar. Defenderse. Defenderme, sí. Defenderme, sí, claro. Muchos amigos míos me dicen, yo no sé cómo voy a reaccionar yo, pues, yo no me explico cómo reaccioné, porque son cosas que, esto es reacción. Tenemos varios mensajes y también una comunicación telefónica antes de dar lectura a los mensajes, después el doctor Chavarría nos va a dar su apreciación jurídica. Buenos días. Aló, le escuchamos, buenos días. Sí, adelante, ¿cuál es su opinión? Le escuchamos. Aló. Bueno, vamos a recibir comunicaciones más adelante, el 22-22-7808. Yersin y nuestros invitados, comparto algunos de los mensajes que nos llegan. Buen día, fue injusto que lo hayan declarado culpable cuando solo estaba defendiendo su patrimonio. Que es injusta la ley de nuestro país, por eso tanta delincuencia que nunca acabará si siguen apoyándolos las autoridades. Por acá, al señor lo felicito, defendió su hogar. Claro que nos ponemos en los zapatos de él, era su vida y de los que estaban ahí. Es injusto que esté enfrentando un proceso judicial y los delincuentes, que ellos digan ahora que son inocentes. Yo hubiera hecho lo mismo, la policía es al revés ahora. Ahora, nos dicen por acá, Jorge, espero que se te declare inocente. Te defendiste y protegiste tu familia. Dios te ayude. Saludos. Por acá, lo felicito por el programa muy bueno, que él se defendió, que la policía mire y ponga en su lugar a los ladrones y que ese señor salga libre, como eximente de todos los cargos. Siento tristeza por el tipo de sistema judicial que tenemos en Nicaragua, defiende al ladrón, que agrede y es un mal ejemplo, un mal precedente este caso en cuanto a lo que dijeron. Buenos días, yo pienso que él hizo lo correcto, era su vida o la del ladrón. Cualquiera en su lugar hubiera hecho lo mismo. Así es. Antes de continuar con los mensajes de texto, vamos a recibir una llamada telefónica. Adelante, muy buenos días. Sí, yo quería opinar. Adelante, la escuchamos. Sí, de que un presidente, de cómo están las leyes, de que ahora hasta los delincuentes tienen leyes. Y eso no debería de ser así, porque en este caso le están dando prioridad a los ladrones, a los delincuentes, de que ellos sigan haciendo y que a la hora ya van a tener hasta justicia. Así es. Tenemos un comentario, ¿no? Y es lo que decíamos. Tenía que reaccionar de alguna manera. Nos decían por ahí que legalmente o lógicamente él nunca fue el culpable del hecho. Y eso es lo que nosotros hoy estamos debatiendo. Y queremos hablar también con el doctor Carlos Chavarría de este proceso que ha sido, lo decía él, largo, extenso y cansado. Lo más difícil durante todo este proceso legal según sus estudios y análisis. Decía incluso, doctor, que la fiscalía se extralimitó en lo que dijo. ¿Y cuáles pueden ser los escenarios ahora? Veíamos que ya se suspendió la audiencia. Sí, mire, una de las... de los comentarios decía de que la policía está al lado de los delincuentes. Aquí quiero aclarar yo de que quien promueve la acción penal, quien tiene la facultad de ejercer esa acción penal es el Ministerio Público. Pero esto tampoco es a su libre arbitrio. Ellos tienen también normas. Ellos tienen un artículo 90 que les obliga al principio de objetividad. Lo que la policía hace en base a la ley de ellos es investigar. Una vez que ellos investigan, pasan ese informe de investigación a la fiscalía. Y con ese informe la fiscalía determina si procede o no a acusar. Recordemos que los policías, los investigadores, no. Hay unos que son abogados, otros no. Ellos no están en la obligación de calificar y determinar si hay responsabilidad o no. Esta es competencia del Ministerio Público. Y el Ministerio Público, al momento de ejercer la acción penal en contra de Jorge García, debió de tener presente, ¿verdad? Lo que establece el artículo 34, inciso 4, inciso 1, 2 y 3, que había una agresión ilegítima, que estaban en peligro los bienes o el patrimonio de mi representado y la familia de mi representado, que estaban en peligro la vida de sus ascendientes, descendientes y de todas las personas que estaban ahí. Y como él lo indicaba, estas personas, cuando alguien se mete a tu casa de habitación, pues no llega a saludarte ni llega a decirte, me voy a llevar esto. Llegan dispuesto a lo que salga. Ellos saben de que puede haber el tipo de reacción que tuvo mi representado. Ante una reacción, ante una acción hay una reacción. Que fue, a lo mejor, hay quienes pudieran cuestionar, que no era la más correcta, como la pregunta que usted hizo, que por qué disparó a la cabeza a él. Él claramente ha dicho que no fue su intención porque nunca quiso causar la magnitud de ese daño, que simplemente su instinto o ese miedo lo obligó a actuar de esa manera. Hay un artículo, creo que también no todo el sistema judicial, en este caso específico, ha actuado mal. Y creo que desde mi punto de vista pudiera decir que ha habido, sí, en alguna medida, cierta responsabilidad o podemos deducir, habría que ver cómo actuó la defensa también de cara a este proceso. Yo estoy recién asumiendo. Sí, porque decía que fue yo, en ese caso, la forma de defenderle, que en todo caso se hubiera alegado legítima defensa. Sí, es probable. Hay un artículo, el 155, el numeral 2, de que establece que ya ha iniciado el proceso, se debe de proceder a un sobresedimiento definitivo, dictarse sentencias exolutorias. ¿Qué significa esto? De que cuando el caso es atípico, y aquí estamos frente prácticamente a un caso atípico, que es atípico, que él no ha cometido delito porque duró en función de preservar su vida, de salvaguardar sus bienes, y no le queda otra alternativa más que actuar de esta manera. Ha sido inmenso, ¿verdad? El apoyo social, sin ese apoyo social, este señor se hubiera condenado a 15 años. Vamos a interrumpirlo un momento para recibir una llamada telefónica. Buenos días. Buenos días. Adelante, muy buenos días. Lo escuchamos. Sí. Buenos días, caballero. Yo quiero opinar al respecto. Yo, en mi opinión personal, quiero decirle que ahora, en primer lugar, apoyo al señor porque estaba en juego en su vida y en su familia. Sí. Y después de eso, quiero decirle que si le debieron de preguntar a la persona que está acusando a este señor, que si en el caso que le hubiera pasado eso a ella o a él, él no va a defender su casa. Estaba en su pleno derecho de defender su casa, su familia y todo lo que estaba en peligro. Ahora, el victimario ahora va a acusar a que se defendió y si hubiera sido lo contrario, que hubiera matado al señor, no estuvieran haciendo este alboroto que están formando. Si no ha sido así, el señor, porque el ladrón, además de que roba, mata. O sea, imagínense cuánto hace el delincuente, que además de que roba, mata. No le mata con robar, sino que, por puramente placente, pues que roba, mata. Muchísimas gracias por su opinión. Quiero compartir más mensajes. Son importantes el hecho de que nos escriban y que ustedes también, pues, retroalimenten con lo que opinan nuestros televidentes. Hay un texto que dice que si un ladrón fuera hallado en la casa robando y fuera herido y muriera, quien lo hirió no es culpable de su muerte. Éxodo 22.2. Así que saludos a los amigos que nos escriben. Yo creo en honor a la verdad y apegado a la ley, las dos cosas no son correctas. Es decir, él robó y matar al ladrón se puede neutralizar y no matarlo, pienso yo. Agradecemos las opiniones. Vamos a seguir leyendo mensajes, pero antes, quisiéramos con el doctor Chavarría, ya para finalizar parte de su participación, porque ahora hemos finalizado el segmento, ¿cuáles pueden ser esos escenarios legales luego de lo que ocurrió el día de ayer en J. Bueno, mire, lo que esperamos es de que el caso sea reasignado por ordirse al juzgado que le va a corresponder. Bueno, inmediatamente pues voy a promover, pedir o solicitar el sobreseguimiento en base a la tipicidad del hecho, porque claramente la ley lo facultaba para actuar de esta manera. Este artículo 34 es evidente. Cuando una persona llega y viola su domicilio, desde el momento que viola su domicilio, no llega para saludarlo, no llega para felicitarlo. Pero un fin ilícito tiene, y el fin ilícito de estas personas estaba en clara. O quitarle la vida, despojarlo de sus bienes, lo que saliera, porque el ladrón va dispuesto a todo. Yo creo que este es un mal precedente, sí, para el sistema de justicia de Nicaragua, porque le estás dando pasaporte y una licencia a los delincuentes. ¿Qué le estás diciendo con este par? Para andar a robar, si hay un resultado negativo en contra de tu humanidad, anda a denunciar. Yo creo que ese es el mensaje, se les está dando la licencia para que puedan seguir robando. ¿Para usted no se logró corregir con las acciones que hemos visto en estos últimos días? Repítame la pregunta. ¿Para usted no se logró corregir porque dijeron que la fiscalía se extralimitó? Pues mire, aquí como popularmente decimos en el léxico popular, ha habido un boleo. Aquí se ha dicho que la responsabilidad la tenía el juez, la fiscal Mirna Cisle así lo dijo. El juez dijo que era la fiscalía y aquí el mayor responsable de esto se llama Ministerio Público, porque son ellos los que acusaron. Son ellos los que se debían llevarse percatado que no había delito. Aquí no es el Poder Judicial el que cometió el error. Vamos a platicar ahora con Brenda. Este caso sienta un precedente en una justicia nicaragüense. ¿Qué nos puede referir acerca de este escenario que nosotros hoy estamos tratando de llevar y explicar a los amigos televidentes? Buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Gracias al Canal 10 por habernos invitado acá a temas y debates. También escuchaba parte de las personas que han estado llamando y entre ellas dicen que sienten como que si el Poder Judicial les está dando permiso a los ladrones para que puedan entrar a nuestros hogares y hacer cualquier cosa. Recordemos que fue un juicio conjurado. El juicio conjurado es el pueblo el que he llamado para que sea el que imparta la justicia. Fueron personas que no tienen la capacidad legal de comprender y entender qué era lo que estaba pasando y qué es lo que dice la ley. Específicamente el artículo 34 que ya mencionaba mi colega habla de lo que son las eximentas de responsabilidades y precisamente el artículo número 4 en sus numerales. Ahí se es claro en decir en qué momento es que él puede ser eximente de las responsabilidades a como ya se mencionó acá. Entonces tenemos que ver que el Poder Judicial no les está dando licencia. Simple y sencillamente acá el Ministerio Público no analizó bien la situación y cometió el error que ellos mismos subsanaron. Y yo lo veo correcto, pues no, independientemente de los ataques que estén sufriendo, pero es una actitud noble la que hicieron, puesto que pusieron en orden un error que ellos mismos habían cometido. Ahora bien, ¿de dónde sale el personal o la gente que actúa como el jurado de conciencia y que usted decía no estaba capacitado para eso? Hay gente del pueblo, cualquiera de ustedes lo pueden llamar, ustedes son invitados a llegar, les hacen una serie de preguntas, pero no precisamente pueden ser profesionales. Ahí pueden llegar a más de casas, albañiles, pueden llegar ingenieros, cualquier tipo de persona. Pero todos tienen un hogar y tienen una familia que evidentemente pueden pasar por la misma situación como vamos a deslindarle o darle tanta responsabilidad o acusarlo, ¿no? Sí, ahí, como se ha mencionado, el jurado tuvo falta de información, no fue informado sobre que existían eximentas de responsabilidades si en algún momento la persona que estaba siendo acusada fue atacada. Entonces, no estuve presente en el juicio, pero me imagino yo que si el jurado no fue bien dirigido, porque aquí no fue un juez quien lo condenó, fue un jurado de conciencia. Entonces, el jurado de conciencia, para mi parecer, fue mal dirigido, las eximentas de responsabilidades no le fueron aclarados a ellos, cómo, cuándo y en qué momento podían ser utilizadas. Tenemos que ver la opinión de nuestros televidentes y a continuación se las dejamos en este momento. Todo el mundo tiene derecho a defenderse, más si está en su casa. Es verdad que nadie tiene derecho también a quitarle la vida a nadie, pero si es un momento de defensa para su familia y para su persona, pues entonces tiene que hacerlo. Yo estoy de acuerdo. ¿Considera usted correcto el hecho de que lo quieran sentenciar? Creo que no. Creo que no está correcto, porque lo que está haciendo es defendiendo su casa, su familia. No estoy de acuerdo que lo vayan a sentenciar. ¿Y el punto de vista legal? ¿Están actuando de acuerdo a usted? Bueno, no soy mucho de leyes, pero creo que no. Creo que no está bien que lo condenen. ¿Me regalan su nombre? José Rafael Benítez. Gracias por esas opiniones. Quiero seguir dando lectura a algunos de los mensajes. Entonces nos dicen que los ladrones pueden matar y no hay justicia en este país. Imagínense si las cosas hubiesen sido al contrario. Si él no hubiera disparado al ladrón, los hubiera matado a todos. Lo que aquí pasa es que no hay ley. Yo lo felicito por lo que hizo. Buenos días. En realidad defendió su patrimonio y su familia. Yo haría lo mismo, optaría igual y soy guarda de seguridad. Accionaría de la misma manera, porque quien viola tu domicilio entra con la idea de agredirte y hasta matarte con tal de robar. El ladrón armado es un asesino a sueldo o sicario. Cualquiera que los enfrente tiene solo la opción de matar o morir. Felicito al señor por defender su hogar. Si el ladrón hubiera matado al dueño de la casa, de seguro lo hubiera dejado libre al ladrón. Que se pongan la mano en la conciencia. El juez que lleve ahora el caso lo hizo en defensa propia. En mi reporto nos dicen desde Esteli. Yo estoy de acuerdo que fue en defensa propia. Uno está tranquilo. Nadie piensa que va a llegar una persona a querer hacerte daño. Ese ladrón saben que cuando quieren hacer daño se enfrentan a tres posibilidades. Que te maten, que vayas preso o que te dejen libre. Yo apoyo al señor. Entre muchos otros mensajes nos dicen por acá. Hola, los felicito por sus programaciones. Yo no sé de leyes, pero leo el libro por excelencia. La Biblia. Jesús dice que ladrón que viene a destruir, matar y hurtar. Y dijo también que si el dueño de la casa supiera a qué hora va a llegar a tu casa, no dejaría sola su casa en ningún momento. Evidentemente lo que aquí debe de primar es la protección a tu hogar. Cualquiera lo haría. Por instinto propio los animales se defienden. Uno como ser humano tiene que defenderse también. Y eso fue lo que hizo. Otro mensaje. El señor hizo lo correcto. Solo defendió a su familia. Jorge, usted no se sienta mal. Usted solo defendió su vida y la de su familia. Yo quiero hacer una pregunta al abogado. ¿Por qué en casos relevantes como este y otros que se dan, se hacen jurados de conciencia cuando estas personas no conocen de ley? Y eso es una locura. Creo que ellos son manipulados a veces por la fiscalía. Y agradecemos, José, los mensajes de la audiencia quienes nos mantienen en el primer lugar. Nosotros al regresar de la pausa continuaremos con más el desarrollo de esta mesa de discusión. Ya regresamos. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Yo pienso que la ley decir que no está bien clara, ¿verdad? Que uno puede hacer justicia por su propia cuenta. En la antigüedad, si vos lees la Biblia, se daban esos casos y que habían pueblos de refugio. Pero era dependiendo del accidente, del homicidio que cometía, la ley lo alcanzaba. Pero en este caso el hombre se defendió bien. Yo creo que tiene justa razón de que lo dejen libre. Porque si no hubieran salido afectados a la familia, a la esposa, a los hijos y todo. Y entonces él se defendió bien. Para mí que la justicia debe de valorar eso. Yo pienso que si a él lo condenan, si a él lo... Es decir, sería afectado a la familia porque él en justicia hizo justicia con su mano. La ley debería verificar eso, analizarlo. Exactamente, sí. Exactamente, él está defendiendo a su familia. Es decir, hubiera pasado cualquier cosa en la familia si el hombre no hubiera tenido el arma. ¿Y si se refiere en esa situación, se defiende? Sí, él se defiende exactamente. Es decir, macheta, cuchillo, con cualquier cosa. Pero él estaba previendo de que algo podía pasar y tenía una pistola. Entonces él se defendió en vida. ¿Me regala ese nombre? A usted, yo, Francis. Es una defensa propia. Yo sería uno, si un delincuente entra a mi casa, a querer secuestrar a una hija mía o asaltarme, tengo que actuar. No voy a dejar que le suceda algo a mi familia. Primero a mi familia y después lo demás. Para mí está mal por eso, que lo quieran condenar. Por eso mucha gente se ha pronunciado en las redes sociales a favor de él. Porque es un comerciante, una persona que el delincuente vota a su propio hogar, a querer secuestrar al hijo y a asaltarlo. ¿Me regala ese nombre? Ronald Paredes. Retomamos algunos de los mensajes. Yo quiero hacer una pregunta al abogado. En casos relevantes como este y otros que se dan con jurados de conciencia cuando estas personas no conocen de ley. Y lo que llegan a hacer es una locura. Creo que ellos son manipulados por la fiscalía. No nos llamen a este número. Recuerden que para llamadas es el 22227808. Nos dicen por acá, mi pregunta es, ¿cómo te pueden retribuir los daños ocasionados después de una detención equivocada o de un veredicto como este, producto de una sentencia irresponsable cuando te encarcelan y en celdas corres riesgo? Este señor ha enfrentado todo un trauma, tanto legal como personal, psicológico. Si esto se hizo público, ¿qué pasará con otros casos de los cuales no conocemos? Hola, quiero referirme al tema. Ejemplo, si estás en otro país que no sea Nicaragua y te defendes, todo es improcedente porque lo hiciste en legítima defensa. ¿Aquí por qué está pasando esto? Es un mal precedente. Buenos días, un ladrón entra a mi casa y yo también lo mato. Antes de que él mate a mis hijos. Felicito al señor porque hizo lo que tenía que hacer. La verdad es que los dos andaban armados y no le iban a pedir permiso para dispararlo. Doctor, ya para concluir. Mire, aquí hubo un usuario o un comentario ahí que le indicaban a usted, que por qué un jurado. Esa estrategia la define la defensa. A mí un juez no tiene por qué imponerme si me voy técnico o me voy por jurado. Soy yo como abogado quien defino. Y si el juez no me quiere aceptar, lo que yo hago es recusar. Recordemos que los fallos de los veredictos de los jurados son inapelables. Y es por eso de que él ya no tuvo recursos algunos y la fiscalía fue desmedida. Ahora la cancha, como dicen, la tienen en su pelota. Que se deben de golear. Que fue el juez, que no fui yo. Que ya presenten un escrito y que digan y que desestimen. O que pidan el archivo. Que pidan que se sobresea a mi representado. Ya basta de que yo no fui, que fue el otro. Ahora ya le... ¿Tendría que pedirlo en este caso? Lo voy a solicitar yo como abogado. Pero yo creo que para que hagan esa corrección de que ha sido evidentemente que la fiscalía cometió bajo... obviando ese principio de objetividad. ¿Hubo un mal manejo acá? ¿Una mala dirección a la gente del jurado? Mire, yo no puedo decir de que si hubo o no hubo un mal manejo. Recordemos que el juez lo único que hace es instruir al jurado. ¿Cómo deben de votar? ¿Qué es la prueba que deben de valorar? ¿Cómo deben de valorar la prueba? Le debe explicar que es su íntima convicción la que deben de aplicar al momento que vayan a fallar. La experiencia mata. La lógica. El juez intruye y a la defensa le corresponde demostrar lo contrario de lo que se le imputa al acusado. Lo hecho fáctico. Entonces, creo que era la defensa la que debió convencer. Por eso se llama... Tus resultados dependen del convencimiento de tus alegatos. Y si no le haces llegar lo que vos pretendes al jurado, si no lo convences, entonces los resultados no son los que vos esperas. Evidentemente que hubiese sido mejor irse con el juez y no a través del jurado, ¿verdad lo que decía? Claro, porque el juez a lo mejor le planteaba esta eximente de responsabilidad y el juez sí la iba a entender. Aunque recordemos que ahora hay una política de Estado y que bajo el alero de esa política de Estado, todo el mundo casi es culpable en este país. Quiero darle la palabra nuevamente a Jorge. Y es que mucho se habla en los mensajes de texto y en lo que comenta la misma sociedad, que algunos abogados establecen de por qué Jorge no trató de atarlo, no trató de agarrarlo para poder entregarlo. ¿Qué nos responde ante ese pensar? Sí, es un do armado. Es casi como ilógico pensar en que tenés dos pistolas frente a vos y frente a tu familia y tratar de agarrarlos. Incluso la fiscal también dijo que porque habiendo tres hombres con un bebé, no agarramos a esos dos hijos y no andaban también dos armas. Los vamos a agarrar, los matan. Así es. Para concluir, ¿cuál sería su mensaje de cierre tanto a la población que lo ha apoyado, que incluso ha sido motivo de encuesta a su caso y que la mayoría ha dicho que están de acuerdo en el hecho de que se le declara inocente? Siempre lo he dicho, le agradezco a la población nicaragüense y no nicaragüense porque se han entrado a mi página, a mi Facebook y mucha gente me ha apoyado. Los canales, todo igual, se han portado bien. Bien, pues sí, bien agradecido porque sin ustedes creo que no estuviera aquí, yo estuviera allá. Se llamaba a las autoridades, que sabemos que está, como decía el doctor, en la cancha de ellos. Pues sí, estoy en la cancha de ellos, pero como te digo, era él o era yo, así me sentía yo. Ahí, pues yo me siento, como te digo, libre de culpa. Y como primero siempre pongo a mi Dios, sin Dios no estuviera aquí, nada más. Creo que hemos quedado un poco claros, hemos hablado, hemos indagado acerca de este tema, datos que la población quería saber y que se los hemos brindado acá solo, únicamente en Acción 10 en la mañana. ¿En cuánto tiempo podríamos tener resultados de esto, doctor Chavarria? Para darle seguimiento. Pienso de que el juez el día de hoy debe erradicar el expediente del juez que fue asignado. Creemos que hoy debemos de saber a qué juzgado fue asignado. Y en los próximos días, estimo que puede ser unos 10, 15 días, de que sea programado el juicio oral y público de él. Entonces, inicialmente yo pediré la reprogramación para prepararme porque estoy recién asumiendo y establecer la estrategia. De hecho, ya les dije de que voy a, de primas a primeras, un escrito pidiendo sobrepedimiento. Nuestro agradecimiento, de verdad, a nuestros tres invitados, el doctor Carlos Chavarria, Jorge, agradecido como medio de comunicación por estar acá, para dar la cara porque la población quería ver, quería escucharte, ese sentir de todo esto que has pasado legalmente y que obviamente vas a salir con bien y vamos a salir adelante apoyándote como sociedad, muy bien lo refería a él. A Brenda, agradecidos también por sus comentarios y por todo lo que nos brindó el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias a los tres nuevamente. Vamos a dar seguimiento al caso y a usted que nos acompañó también. Nos despedimos con un saludo para Jessica Reyes. Por ahí le mandé la fotografía a Jessica Reyes. Saludos a Victoria Reyes, también de parte de su hermana Fernanda. María Fernanda Reyes, esto en Ciudad Sandino. Saludos especiales para toda la familia. Nos despedimos, tenga usted un feliz día, le esperamos mañana. Hasta el día. Gracias. 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 Gracias.